El 29 de junio de 1986 En medio de un país aún esperanzado por la primavera el fonsinista La selección nacional obtenía por segunda vez la copa del mundo Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física Chapita, chape pintura Chape pintura Mi viejo fue ferroviario Y me hubiese gustado mucho trabajar en eso Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro No, hubiera sido ciruja Ciruja muy Un atorrante, un borracho de pueblo Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino Sin embargo, estuvo cuestionado por todos Hasta por el mismo presidente El equipo no gustaba Y es lógico que haya críticas Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas Pero en menos de dos meses Se convirtió en una selección inolvidable Su mística se edificó en la concentración de la América de México Un lugar con comodidades básicas Que fue testigo de la historia La historia detrás de la copa Argentina 3 Holanda 1 10 minutos Y va un amigo mío, empleado de la AFA Y estaba loco Julio Y le dice Bueno, que este pi no se da cuenta Las cosas ¿Qué hace? Ya no lo puedo defender más ¿Qué se yo? ¿Qué pasó? ¿Me firmas a solicitar? Y entonces le dice Este amigo me dice Bueno Pero también la firmó Borges ¿Pero qué mierda es Borges? ¿Quién carajo lo conoce a Borges? Este es el campeón del mundo El quilombo que me metió Tenía razón a Borges No lo conocía a la gente El quilombo era yo, no Borges Me sentí a Gardel Dijo César Ruiz Menotti Allá por 1980 Es que en poco tiempo Pasó de ser un entrenador cuestionado A ganar dos campeonatos del mundo Argentina 78 Y el Mundial Juvenil de Japón En 1979 Las únicas dos copas mundiales En la historia del fútbol argentino Hasta ese momento Debe ser por eso que se sintió intocable Al punto de arriesgarse Y firmar una solicitada Pidiendo por los desaparecidos Publicada en el diario Clarín En agosto de 1981 Ese semblante ganador Se terminó luego de España 82 Con una guerra futbolizada Que concluía casi en paralelo Con la eliminación argentina Una selección con individualidades Difíciles de repetir En un mismo plantel Fue eliminada Tras dos derrotas en segunda fase Frente a Italia y Brasil Pero lo que no sabía Menotti Era que Julio Grondona Ya no lo veía como a Cardero Julio me dice que Me va a renovar el contrato Que él no tiene entrenador Pero que vamos a armar Una comisión de dirigentes Para discutir los planes de selección Un reglamento Y todo lo que ataña A la selección En realidad Grondona Alguna vez Me lo dijo Yo decidí que se tenía que ir Al día siguiente Que terminó el mutato Sin embargo Político Como era En algunos casos En un mal sentido Generó reuniones Con Menotti Me llama a Grondona Me dice La verdad Los felicito Están todos contentos Han trabajado Y dice Ya está La aprobación De todo el comité ejecutivo Tenemos que discutir El contrato Pesamos a hablar Y Grondona me ofrece Había que rebajar Los sueldos De los colaboradores Pesamos a discutir De una manera Y bueno Estamos discutiendo De un lugar Que no es el mismo Que discutimos Cuando se la contiene El mundo Se sentaron Flaco Sí, bueno Julio ¿Qué hacen? Dice Bueno, mirá Está todo bien Pero vos vas a ganar La mitad De lo que ganabas Me lo dice Levantó Y dijo Chau, Julio En serio Dos minutos después De entrar a la habitación A la oficina de Grondona Estaba a jugar No me acuerdo Pero era un general Que estaba a cargo De la provincia De la capital federal No me acuerdo Si Pacheco Un nombre raro No me acuerdo Lo habían llamado Ya habían llamado A la AFA No sé si directamente A él O al clan Del fútbol O para que no me renovara Nunca se sintió Gardel Pero para él La presencia Del sorsal Criollo En Junín El 3 de agosto De 1933 Fue uno de los hechos Que marcaron Su infancia Aunque solamente Alcanzara A escuchar Las guitarras Y la voz Desde la vereda Del cine Crystal Su libro preferido Era Martin Eden De Jack London La historia De un marinero Que lograba Sobrevivir A partir del trabajo Y la curiosidad Apenas con estudios De primaria Aprendió muy de pibe Que el esfuerzo Lo era todo Con el tiempo Fue ferroviario Y se hizo futbolista Jugó en el club BAP Buenos Aires Al Pacífico La institución Más antigua De Junín Luego estuvo En Banfield En Vélez Y llegó a ponerse La camiseta de Boca Buscador incansable Como técnico Revolucionó El fútbol argentino Con estudiantes De La Plata Nosotros vamos A hacer nuestro juego No podemos cambiar Los resultados Nos dicen Que no tenemos Que cambiar En este momento Pero si Le puedo decir Que vamos a hacer Tratar de enfriar El partido Por el clima De la gente Y todo Al enfriar el partido Fíjense que como local Siempre se sale En los primeros minutos Arrasar con todo Si nosotros Conseguimos Enfriar el partido Es importante para nosotros Aquí está la palabra De Osvaldo Suel Día Que nos va a decir O nos va a anticipar Ese equipo Fue el primero En concentrar Se entrenaba A doble turno Y el primero Que tomó La preparación física Como una cuestión central Jugó varios partidos Que generaron consecuencias Por motivos diferentes Desde ganar una copa intercontinental En Manchester Y ser recibido Por el general Onganía Hasta ser encarcelado Por el mismo régimen Luego de la final intercontinental Contra el Milan En la bombonera Varios de esos jugadores Que constituyeron La historia de estudiantes Fueron símbolo Pero hubo uno Que se convirtió En emblema Saben que estudiantes Nunca les gustó a nadie Pero con el correr De los años Y hablando así Con la gente Reconocen que era Un equipo Que tenía interés Y que trajo resultados Que al final Es lo que cuenta Yo creo que la gente Este ciclista Y solamente vive De los flujos Son muy pocos Aquellos hinchas A los cuales Les gusta el fútbol lírico Y si ellos quizá Lo digan A ellos Haber un espectáculo De fútbol Cuando su equipo Va ganando Uno a cero Ustedes ven Que son los que Piven más rápido La hora Mira, ¿de cuándo Venimos a pelear? ¿Desde cuándo Se viene peleando Esto, no? No, pero ya Ya entendieron La gente Costó mucho, eh No es Yo lo digo hoy Lo vengo diciendo Desde los Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte años Allá Su el día Se fue El mil novecientos Setenta Y estudiantes Estuvo doce años Sin salir campeón Pero cuando Bilardo Se hizo entrenador Y volvió al club También retornó La gloria Sin embargo Aquel fútbol De los ochenta Estigmatizó A estudiantes Con la misma Marca de los sesenta Ser el antifútbol Troviani Troviani, Leme Y Trama Pica Leme A Troviani Buscándolo A Trama Otra vez Leme Devolución de Troviani A Leme Herrera Uno a cero Troviani otra vez Apareció Trama Devolución a Troviani Buena jugada Cerro arquero Al arco solo Vale, pegó Troviani Gol Gol Lazo estudiante Troviani Estudiante doce Venezar Piel cero Troviani Es una lección Este gol Que jugada Vean ustedes Allí va el tacazo Troviani que gana La espalda De los marcadores Sale el arquero Lo deja en el camino Antes del cierre De los dos defensores Y con un tiro bajo Troviani pone El dos a cero Que gol Que gol La verdad No No lo tenía Muy muy presente Pero Ese fue un gol Donde En el país Habló En todo En todos los medios Porque fue La verdad Que A ver Una jugada De que Prácticamente A la pelota Había salido De la defensa Y la Antes de que Entrara al arco contrario La habíamos tocado Todos Prácticamente No era un equipo Pica piedra Era un equipo Donde El jugar La pelota Era lo más importante Y Domenotti Que fue Conmocionante Sobre todo Por la manera Y porque Parecía que seguía Quedaba abierto Absolutamente El panorama El gráfico No solamente Ponía y sacaba Directores técnicos De selecciones nacionales Sino que tenía Enorme gravitación Por su peso Y por su influencia También la designación De los dirigentes De deportes Que no tenían Digamos Ni la influencia Ni el conocimiento Fue justamente El gráfico A fines del año 82 Que organizó En un teatro Que no recuerdo Ahora Pero fue Una especie De conferencia De fútbol En la cual Estuvo invitado A disertar Carlos Salvador Vidal De manera que El gráfico Siguiendo con esa Corriente Se siente Con la fuerza suficiente Como para decirle A Grondona Tenemos un candidato Queremos que lo conozca Por ahí vale la pena Recordar Que eran Enemigos absolutos A mí me dijeron Que se tenía que llevar A Grondona A esa reunión Y Grondona Se negó Rotundamente Yo no tengo Nada que hacer Ahí Si está ese Que pincha Con los alfileres Yo que tengo Que hacer En esa mesa Donde está ese Que vas a pinchar Alfileres A la plata Julio Olvídate de Bilardo Es una invitación De gráfico Puedo decir Que no hay gráfico Pero yo voy Escucho Y no digo nada Es lo único Que necesito Cuando Bilardo Empezó a hablar Había un respetuoso Silencio De Grondona Pero después El silencio Se fue convirtiendo En una gestualidad De asombro Después De asentimiento Y por último De aprobación Cuando terminó La reunión Mi percepción Le dije A los compañeros De redacción Que estaban cerca Mía Al casita Lucho Hernández Le dije Acaba de De nacer El nuevo técnico De la selección argentina ¿Quién es? Carlos Salvador Carlos La tribuna Corea Permanentemente Bilardo No se va Bilardo No se va ¿Vos qué le decís? Bueno Yo creo que La gente estudiante Puede decir Lo que siento yo Que dirigí A la selección nacional Ya lo hablo Muchas veces Es un orgullo Hoy acabé De hablar Con el señor Rondona Y ya quedamos Que firmamos Con otro el día 24 ¿Cuándo te vas a hacer Cargo del plantel? A partir del día 24 Ya quedo a disposición De la ¿Tienes que trabajar A partir de ese momento? Sí Ya comienza la tarea Después de asumir Bilardo tomó la decisión De viajar a Europa Y el gráfico Quiso seguirlo de cerca La revista convivió Con el entrenador En su primera gira Y fue único testigo Del último encuentro Entre él y Menotti Es importante decirlo Bilardo se pagó Esa gira Nos encontramos en Madrid Siempre me acuerdo A ver Era un tipo Como muy sencillo Digamos Y me dice Apoliciamos juntos ¿No? Todo mi temita Era el entrenador De la selección argentina Y yo era un periodista Un tipo chismoso Que iba a ir a A ver todo lo que le hiciera Y a contarlo Y nada Obviamente acepté ¿Quién lo hubiera aceptado? Todo eso Él me habló Él me habló bien De Menotti Durante el viaje En algún momento Que salió el tema Menotti Y me dice No, yo me acuerdo Cuando lo vi Cuando empezó Cargando él Las pelotas Al hombro Las pelotas de fútbol Que no tenía Que no tenía Ni donde entrenar Este Yo le reconozco mucho Que se llevaba Bueno Fuimos a Barcelona Estaban en el Hotel Arena De Barcelona Recuerdo Si mi memoria Como dice Borges No está distorsionando Los hechos Fueron entre 3 y 4 horas Consigo que me diga Tres cosas Sí, sí, no Yo nunca dije nada Ni me ponía Ni nada Me puso el teléfono De Gatti Y me dijo que Gatti y los demás Aún alegre No me acuerdo Exactamente Lo de la charla Él estaba preocupado Por Tarantini Hace alguna cosa De su vida Me hablamos ¿Qué es eso? Hablamos de fútbol Ah, dice Me dice Tarantini Y diezma Confía en Tarantini Es un crack Bueno Tenía dos buenas En el cual Pensábamos bastante Diferente Hacía que Información Los jugadores También me servían Mejorar No me servían Me dice Me dice ¿Por qué Juega Pasarela Siempre De 6 ¿No? Que yo ponía Siempre a Pasarela Porque Trocero De lunes A sábado Es un león Y el domingo Es un gatito Jamás llamó A Gatti Jamás llamó A Tarantini Y sí llamó A Trocero Y sí llamó A Trocero Yo advertí Varios hechos De esto De Carlos De De que después Es el instinto De él Y lo que mamó Primero Termina predominando Totalmente Por sobre cosas Que a alguna A él mismo Se le pueden ocurrir Después El soplo El soplo fue una De las buenas lecciones Que me dieron La gente Que me ayudó A estudiar Que colaboró Conmigo A estudiar Y que me enseñaron Mucho Viste A cada alumno A cada estudiante Me da un enfermo Está oculto Y para mí Era un corazón Normal Ruidos normales Viste Todo normal Y cuando Le pongo Normal Cuando viene el doctor Osculta Me dice Hay un soplo Me la comí Entonces Me dice Osculta otra vez Osculta otra vez Y yo pensé Venía 19 años Más o menos Osculté Y yo digo Si este Digo que hay un soplo Yo digo lo mismo Y le dije Ah sí Aquí está Y me dijo No Dice Es un corazón sano No se deje llevar Por nadie El enfermo Es suyo Olvídese Usted es el que Dice esto Esto y esto Y consulta Pero la palabra suya El enfermo es suyo No se olvide de eso Se produce El debut De la selección argentina Les hablaba Del nuevo ciclo Que esto comienza Carlos Salvador Bilardo Te ponés la camiseta argentina Y esto por supuesto A pesar de tu vasta experiencia En estas cosas del fútbol Es un acontecimiento nuevo Entonces el técnico De la selección argentina De fútbol ¿Esto es el comienzo O es el final de un ciclo? No, yo creo que es el comienzo Como hablamos con los jugadores ¿No? Se habló de un comienzo Recién tal vez Habló el señor Rondona Y le dijo lo mismo Que hablamos hoy a la tarde Con los jugadores Esta no es la selección definitiva Y nada por el estilo Esta es una selección Que comienza a armarse Después de un proceso Donde la mayoría de los jugadores Se forman al exterior Se comienza a armar Comienza a trabajar Y no se juegan Como estaban ellos creídos O tensionados Porque vinieron Mucho periodismo Vino mucha gente En Buenos Aires Es decir A ver este partido No, no es eso Este es el primer partido Chile está agrandado De alguna manera También comenzó Un nuevo ciclo Tras el fracaso Para cazar a Argentina Y Chile en España Empieza un nuevo ciclo También Casi, casi logran El empate en Maracaná Este equipo está agrandado No es un partido más No, no, no Yo siempre dije Que no es un partido más Yo defendí toda mi vida Que no era mi toque Hay que ganar siempre Eso fue lo que dije Toda mi vida Y lo sigo Sosteniendo Ganando Se ayuda a trabajar Ayuda a que el jugador Mejore Da tranquilidad A todos nosotros Por eso nunca Nunca es un partido más Para mí El camino recorrido Por Bilardo Empezó a los tumbos Su discurso pragmático Su ánimo Por renovar Su ansiedad Por generar Una marca distintiva Iba a contramano Los enfrentamientos De Bilardo Con la prensa Particularmente Con Clarín Pusieron en cancha Una pelea Que duraría Más de 25 años Lo invité yo A una reunión Para charlar Sobre su proyecto Él decía No, ustedes son amigos De Menotti Digo, yo soy amigo De Menotti Pero el técnico De la selección Ahora sos vos Así que Nos gustaría conocer Cuáles son tus planes Tus proyectos Y bueno Él dijo ¿Cómo formaría tu equipo? Así para decir Algo Cuando recién empezamos Y me dice Contra quién juego Contra quién juego Bueno, ya Este punto es que Esto marcaba Claramente la diferencia Nos reímos Bueno, digo Entonces ya estamos En distinta opinión Yo me acuerdo Que tuve reunión Así con Pelodista Y algo no bueno Pero uno No me acuerdo Que medio Dijo No estamos de acuerdo Con vos Sabelos de ahora Nosotros seguimos diciendo Que bueno Que estaban haciendo pruebas Que eran Sus primeros partidos Pero después El que creyó Que nosotros Lo íbamos a criticar Y empezó a decir Que nosotros Le hacíamos críticas Indirectas Fue él Entonces lo cité Un día Para que me explicara Que quería decir eso Con las críticas Indirectas Digo Si no Yo tengo que hacer Una crítica Vos Te le hago directamente Que tengo que hacer Crítica Digo Ni nosotros somos Tan inteligentes Como para hacer Críticas indirectas Ni vos sos Tan importante Para que te hagamos Una crítica indirecta Si Nosotros queremos Criticar Nosotros criticamos Entonces él decía Que nosotros mandábamos A los cronistas A decir que las jugadas Preparadas no servían A ver un partido A Loma Negra Y a decir que no servían Yo cubría mucho El ascenso En esa época Porque iba a haber Villa Dalmine Contra Atlanta Y bajaba de línea Contra el Vilar Sí, la verdad Nos hemos hinchado pelota Le expliqué Que no era así Teníamos como Una cosa media De Desentrada En En Castigar A Vilar Vilar no tenía razón En eso Creí que habíamos quedado De acuerdo Pero después Fue a un programa De televisión Y volvió a decir Lo mismo En contra de nosotros Todo ese periodismo Que vos decís Que gente Que es de otra línea Que yo la ligo De rebote Porque defiende otra cosa Antes de que yo Empiece a actuar Me empezaron ya a atacar Entonces toda esa gente Que decía Que el fútbol brasileño Era el súper Ahora resulta Que el fútbol brasileño No sirve Entonces muchas veces Yo encuentro sentido Clarín jugó fuerte Porque Clarín Fundero como muy menotista Y entonces Así como Lo apoyó a Menotti Criticó a Bilardo Y era duro Con Bilardo Clarín Y entonces Esto es como que Como que Cruzó mucho Lo dividió mucho Las aguas No es que Nosotros lo hacíamos Porque éramos corruptos Nos garpaban Ahora que está En discusión Todo eso En esta Argentina Al 2015 Nosotros creíamos en eso Creíamos que El fútbol de Menotti Era mejor que el de Bilardo Ya, digo Es una cuestión Es una discusión Así chiquitita Veníamos en una época En donde el fútbol Era realmente importante Porque no había discusión política No había nada Entonces era el momento En donde el fútbol Era como Las grandes pasiones Se ponían en el fútbol Y no en la política No era No era que estábamos discutiendo De la fórmula de Coca-Cola Estábamos discutiendo De una estupidez Que era el fútbol Y estaba bien Y cada uno Le ponía su pasión Su energía Y ya Mucha energía al pedo Yo me defendí como pude Lo que pasa es que Eran distintos medios Yo tenía un medio del pueblo Y la otra parte Tenía un medio Que está de arriba Que todavía Hace sufrir gente Yo fui una día A una A una A la noche Quiere decir Que el diario de la mañana ¿No? Ahora están todos los periodistas Ahí Que están El periódico Está saliendo Y tenían Era un diario Y tenía El otro diario Que salía a la mañana Que no era el de ellos Lógico Lo hacían en otro lado Y escucha Vos me criticás a mí Que yo miro lo contrario Y vos estás mirando Otro diario Y tenemos que saber Ah Vos sí Y yo no Yo no me No me excluyo Porque no vengo de Marte De 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 análisis que hago De Que nos costó Aceptar El discurso De Bilardo En la selección A mí me ayudó mucho Una charla Con un gran periodista Inglés Jonathan Wilson Es uno de los periodistas Que más sabe de tácticas En el En el fútbol Actual Y él me dijo Si Bilardo inventó El 3-5-2 No es tan importante Tal vez eso no sea Lo más importante Porque él dice Que hubo técnicos Que casi simultáneamente También lo hacían Entonces eso De que Bilardo Fue el inventor De una nueva De un nuevo Pizarrón No puede que no sea Tan así Pero lo importante De Bilardo Es que se preocupó Siempre De buscar Sus cosas nuevas El ciclo De Bilardo Arrancaba Con algunos ruidos De un lado Cierta incomprensión De los jugadores Hacia el entrenador Del otro La falta de adhesión Popular Acentuada por un periodismo Que no acompañaba Ni entendía Las decisiones Del técnico En los diarios Y las revistas Más leídas Era nada Con lo que quedaba Por recorrer De cara a México Más leídas Gracias por ver el video. Disponible también en cda.gov.ar A continuación, 1986, la historia detrás de la Copa. En Generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás Laprovítola. Y armamos un top 10 con las 10 mejores jugadas al Bicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo, visto con ojos argentos. Cuando puede haber campeón, no hay vuelta que darle. Estos partidos se miran sí o sí. Hanbal en Deporte B. Este domingo desde las 11, en vivo y exclusivo. Crisó la mitad de la cancha, metió al rastrón, nadie llegaba. Alto lucha con Sánchez. Nace la contra, tres contra uno. Copa es alto. Mezcolati. Gol, 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 gol. Se toma todo el tiempo del mundo. Mendoza 1, Ushuaia 0. Cuando sacás pasaje a la final, es solo de ida. Porque la vuelta se da en la cancha. Final Four de Básquet Femenino. Este sábado y domingo, en vivo y exclusivo. Pueden sostenerse en el aire durante varios segundos. Sus garras son muy poderosas. Y cuando se comunican por señas, te pasan por encima. Juegan las panteras. Juega Argentina. World Grand Prix de Vole y Neuquén 2017. Del 7 al 9 de julio. En vivo y exclusivo. En la carrera contra el tiempo. Pisar el freno de más, te puede hacer perder todo tipo de esperanzas. T.C. Mouras. Clasificación. Este sábado a las 14. En vivo. Ya comienza 1986. La historia detrás de la copa. Tenemos un candidato. Queremos que lo conozcan. ¿Quién es? Carlos Salvador Rila. Nos encontramos en Madrid. Siempre me acuerdo. Él me habló bien de Menotti durante el viaje. Sí, sí, no. Yo nunca hablaba ni me peleé ni nada. Estamos discutiendo de un lugar que no es el mismo que discutimos cuando soy delante del mundo. Yo me lo enfrenté como pude. Hice una cámara, una cámara. Tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano. 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? Agadona. 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiuf, 25 años. Claudio Daniel Borges, tengo 21 años. Carlos Jerry, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. Seguimos. El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfoncinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No, hubiera sido ciruja. Ciruja, muy. Un atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México. Un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la Copa. Jorge Carrascoza nunca dijo por qué se fue de la selección. Todos suponen. Pero nunca dijo por qué se fue de la selección. Y no nos dijo ni a nosotros por qué se fue. Y nunca lo dijo. Nadie estaba pensando que el flaco iba a elegir el capitán del equipo ahí en ese momento. Porque no sé cuándo jugábamos o cuándo teníamos otro partido. Un día hace una convocatoria a todos los jugadores en el AFA, en Biamonte. Y dijo, hemos estado trabajando, pensando y hablando con los colaboradores de él y todo. Dice, hemos decidido que el nuevo capitán sea, dice, Daniel Pasarello. A mí me cayó, la verdad. Yo no esperaba que yo iba a ser el capitán. Absolutamente, ¿eh? Pero, nada, porque había algunos jugadores que eran más grandes que yo. Y, no, y él me me eligió. Y, bueno, y ahí armamos un grupo fuerte. A las órdenes del profesor Pizarotti. Entre ocho o diez jugadores armamos un grupo fuerte, fuerte. También podemos observar. Y ahí se empezaron a sumar todos. Todos. Y dábamos siempre el ejemplo. Cuando llegaba uno nuevo, por ahí venía del club, acostumbrado a correr, ¿viste? Porque era la figurita del club entre los últimos. Y acá tenía que correr entre los primeros, ¿viste? Porque los que estábamos en el candelero y el toro le decía a Nene, cuando llegaban los jugadores y le decía a Nene, tenés que respetar acá. Tira y antigüedad. Él dice que era el más antiguo. Entonces le decía a todos los que venían así. Y se reían los pibis. Y era verdad. Era verdad porque nosotros íbamos primero. Un capitán, ¿qué es? Un capitán, ¿quién es? Cualquiera que alguna vez eligió algún capitán a conciencia, sabe que esa no es cualquier decisión. Cualquiera y también Carlos Bilardo, cuya determinación fundacional como entrenador de la selección fue envolver el bíceps de Diego Maradona con el más importante de los brazaletes argentinos. No, no era fácil. No era fácil porque estaba pasarela, ¿no? Capitán. Ya. Pero yo lo veía a él como el gran jugador, ¿viste? Lo veía como el gran jugador. Estábamos una noche en Barcelona en una mesa. La mamá se veía a dormir, la familia se veía a dormir. Y él. Entonces él empezó a hacer cómo iba a jugar. Vas a jugar acá, te van a marcar, vas a jugar acá, te van a marcar, vas a jugar acá, todo como lo iban a hacer. Y le digo, cuando me fui, dije, bueno, no entendiste nada, pero con el tiempo vas a ver que es fácil. Es fácil. Y te digo una cosa, vas a ser el capitán del equipo. Y ahí se puso contento. Y ahí fue en Barcelona. Ese día lo conocí en el 83. En el marco de esa gira que Bilardo encara de su bolsillo. Es importante decirlo. Bilardo se pagó esa gira. El gráfico lo llama por teléfono, no sé si lo habrá llamado Vega Onesime, supongo que sí, que era el director. Y le preguntó si podía poner un periodista del gráfico a acompañarlo en esa gira. Y Bilardo dijo que sí. él salió un día y yo salí el día siguiente. Y nos encontramos en Madrid. Bueno, compartimos todo. Menos la primera reunión con Maradona, que él la hizo antes de que yo llegara. y fuimos a Florencia después de unos amagos muy cómicos también. Nos levantamos esta mañana y dice, vamos a pasar el audio. Bueno, yo, lo que él me dijera, estaba ahí todo lo para dormir, desayunar, almorzar, ¿a dónde vas? A ver si ahí voy yo. Ansioso comer ahí, dice, voy a sacar los pasajes. Se va a la estación de terminal, a la estación de término ahí de Roma, saca los pasajes. No era sacar y poner al otro, a mí nos gustaba eso, ¿no? Y nos fuimos a Florencia en tren. Y de ahí entra hacia la casa de Pasarela y Pasarela estaba y dice, ah, no, sí, recién llegábamos porque, qué sé yo, no. Yo Pasarela siempre lo respeté, lo respeté como un jugadorazo y como hombre también. Como hombre y como un jugador siempre lo respeté. Al ratito lo veo llegar a Bertoni, él no me había dicho que iba a invitar a Bertoni también. Y charlaron un rato largo delante mío de todas las cosas del fútbol, de la selección, del Mundial 82. y en un momento determinado él me dice, ¿nos dejás solos dos minutos? Solos a ellos tres. Y por supuesto le dije que sí y en esos dos minutos es cuando le dice, porque después me lo dice, que va a hacer, que quiere que sea el subcapitán de su selección porque quiere que Maradona sea el capitán de la selección. Y me parecía en ese momento que Maradona iba a ser crack, que iba a ser crack a pesar de toda la contra que tenía. Vos cualquier revista que leía, cualquier diario era contra, contra, contra. Yo decía, ¿cómo puede ser que no entienda, no entiende? Y no entendían. No entendían, no entendían, ¿viste? Y bueno, ¿qué le iba a hacer? Y así fue. Yo creo que Pasarela se veía venir esto. Si hay algo que se puede decir de él es que ha tenido siempre mucho amor por la camiseta argentina. Se sentía todavía muy bien y claramente prefirió ser el subcapitán y no dejar la selección. Yo pienso que la cinta de capitán no, por ahí no quiere decir que no haya otra persona que pueda ser capitán sin cinta. Por ejemplo, hay países que le dan la cinta de capitán a quien creen que tiene el carácter para manejar al grupo y en otros lugares le dan la cinta porque es el mejor jugador. y no tiene el carácter para manejar en un grupo. Los capitanes los eligen los jugadores adentro de la cancha. Mientras el mundo futbolero no salía de la sorpresa lo concreto era que el ciclo de Bilardo ya tenía más de un año y no había indicios de cuál era el verdadero equipo que modelaba el técnico. y fueron etapas que fueran duras fueron duras porque uno tampoco puede dejar de conocer que por ahí no entrábamos en el paladar del hincha argentino y nosotros somos un poco exquisitos. Había un poco de confusión todo cambio trae confusión y no había una plena aceptación más que la aceptación patriarcal del liderazgo. La entrada no coincidíamos mucho en lo que pedía Carlos digamos porque nosotros veníamos de argentinos y no de otra escuela. Y entonces se va produciendo con Bilardo una gran confusión que es estamos revolucionando el fútbol estamos cambiando cosas del fútbol y a lo mejor didácticamente no lo estamos haciendo con la claridad absoluta. Cuando nosotros empezamos si él cambia la manera del fútbol argentino a sacar los guines a jugar con línea de tres línea de tres se jugaba mucho tiempo antes pero él volvió otra vez a hacer la línea de tres lo que tiene que ser con los guines pero los jugadores estaban. Yo renuncio renuncio y me voy en 84 y me enojé con él me enojé como que era tan exigente que llegó un momento que entonces comerme doble turno muchas veces y toda la exigencia que tenía encima me tenía en cuenta digo bueno renuncié renuncié en 84 mitad de 84 después de eso bueno fue como un alivio en principio porque era una cosa decirlo y otra cosa es vivir del día a día cada entrenamiento horas y horas y videos y horas de videos te saturaba yo cuando empecé a jugar con la selección que fue en el año 84 no cambié mucho el juego mío porque yo siempre estaba en contacto con la pelota tenía jugadores al lado como Troviani Ponce Urruchaga que teníamos buena técnica que nos juntábamos tuvimos una gira muy buena por el primero no la empezamos muy bien en Colombia fuimos a subir a ver el año en México y como grandes partidos y creo que fue donde empezó la época que se podía pensar que Argentina ha podido sacar el mundo porque me acuerdo que un día que le ganamos a Alemania 3 a 1 en Alemania Peckenbauer después del partido dijo este va a ser el próximo avión del mundo porque si juega de esta manera y todavía le falta Maradona va a ser un equipo muy difícil el equipo que encaraba las eliminatorias era la suma de dos grupos nítidos de un lado se ubicaban los alineados con las ideas de Menotti del otro los que expresaban la construcción más genuina de Bilardo había un objetivo compartido y el capital de contar con Maradona pero también se trataba de marcar la cancha de entrada el primer partido de esa eliminatoria se juega en San Cristóbal cerca de la frontera de Venezuela con Colombia del lado venezolano y en el último entrenamiento antes de llegar a San Cristóbal a la hora de repartir las camisetas a Pasarela el símbolo del equipo campeón del mundo el capitán hasta entonces de la selección argentina durante toda la era Menotti lo pone de suplente y Pasarela juega el último entrenamiento de suplente y se convence así mismo que Bilardo no lo va a poner de titular en el primer partido entonces ocurre que en San Cristóbal sin testigos Pasarela aborda a Bilardo y le dice mira Carlos se terminó no me vas a poner no pero no no lo tomes así era un entrenamiento no ya sé que vos no me querés yo voy a citar una conferencia de prensa y voy a decir que tengo problemas familiares y me vuelvo a Italia no vengo para ser suplente en tu selección y Bilardo le dijo no 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 podés hacer eso sí puedo cómo que no sí lo voy a hacer entonces le dijo no dame para vamos a hacer un entrenamiento más quedate tranquilo qué sé yo y en el siguiente entrenamiento lo pone de titular y lo pone de titular y Pasarela no solo juega bien sino que se queda de titular en todo ese proceso de todos los partidos de la eliminatoria a mí la historia me la confirmó el propio Pasarela poco tiempo después me la contaron y entonces me pareció bueno ir a hablar con alguien y Pasarela me dijo en aquel momento han pasado 30 años puedo revelar el secreto si hacés la pública nunca digas que yo te la confirmé una eliminatoria no es una circunstancia así no más todo el tiempo hay mezclas de nervios con nacionalismos búsquedas de fútbol y de alivio y en el medio la formación de una identidad futbolera que nunca parecía llegar las eliminatorias en la época nuestra era prácticamente un mes digamos la eliminatoria era distinta era de cuatro equipos nos fuimos a Bogotá diez días antes de jugar el primer partido en Venezuela y se jugaba un partido por semana ¿entendés? por ahí te jugué nosotros los tres primeros partidos los jugamos visitantes ¿entendés? con Venezuela Colombia y Perú y de pronto tocaba jugar el local Maradona ¡Gol! por ahora ¡Basalena! ¡Gol! por arriba y va Burruchaga ¡Gol! ese partido de Bogotá era súper importante era el segundo visitante contra una Colombia importante en el Campín Carlos creo que modifica a uno o dos jugadores del primer partido y de esa eliminatoria yo siempre dije fue el mejor partido de los jugadores Burruchaga pide Macuria aquí está Pedro ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Con un gol mío de costado pegándole al primer palo fuerte arriba pero técnicamente fue el mejor partido que hicimos cosa que desde los técnicos a nosotros nos costaba jugar bien nos costó mucho jugar bien pero ese partido fue sin duda el mejor de todo y que nos dio prácticamente y paradójicamente lo que sucedió después casi media posibilidad de llegar al mundial porque ganar los dos partidos visitantes no era fácil pero después bueno se complicó el clima de Lima en el 85 en mayo del 85 cuando Argentina iba a jugar era tremendo acababa de asumir Alan García que era un presidente que había prometido no pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con una agrupación armada sendero luminoso muy activa entonces asumía Alan García estaba la selección argentina con Maradona y sendero luminoso decía que iba a secuestrar a Maradona entonces había un operativo de seguridad un quilombo en torno a Maradona y Argentina en ese momento muy grande no era un partido era un acontecimiento cada vez que uno salía con Diego fuera de Argentina estaba ante algo nunca visto anteriormente pero eso en esa ocasión se tradujo en un clima muy muy hostil dentro y fuera de la cancha la previa de ese partido fue traumática fue dura nosotros estábamos en un hotel en el centro de Lima llegamos creo que tres o cuatro días antes y fue terrible el ambiente no habían puesto gente adentro del hotel para que hagan ruido para que nos molestasen gente afuera todo el tiempo no podíamos andar por ningún lado y el partido en sí fue fue bravísimo si alguien en Perú no tenía miedo ese era él Roberto Chale confiaba confiaba en sonreír como otras veces frente a los argentinos le había pasado en especial en las eliminatorias para el mundial de México de 1970 y en cancha de boca le tocaba dirigir a la selección de su país frente a la Argentina por coincidencias del destino en unas eliminatorias que de nuevo conducían a México y tenía un plan Argentina era marahona nosotros lo que yo veía dentro del campo era de que vamos a suponer pasarle la garra a la pelota lo primero que hacía era mirar a la marahona entonces Calderón agarraba la pelota lo primero que era mirar a la marahona entonces todos todos si no llegaba la pelota a la marahona obviamente no había un juego entonces incluso Roto Chale excluyó eso y dijo vamos a hacer la marca personal y cortarle el hilo a Argentina me tocó ver el partido en Perú el día de la famosa marca de Reina a Maradona Diego mostró poca rebeldía ese día muy poca muy poca ese día la rompió Pasarela Lima y la rompió el negro Claude Maradona ayudó en el sentido de que se dejó ganar muy rápido no reaccionó o sea no fue el jugador que siempre lo veía o sea el que se molesta el que se saca la garra y va para adelante no se joda nada como que se sorprendió de que haya pasado esa esa clase de marca y se dejó se dejó se dejó la verdad lo vi callado en un momento reaccionó y eso me facilitó obviamente para para anular cosas nuestras si bien la marca de Reina fue pegajosa insistente molesta en algún pasaje violenta con bastante complicidad del árbitro estuvo lejos del Maradona rebelde creativo que se sacuda el polvo de dos pantaloncitos y sigue nada era simplemente aburrido cosa que creo que lo logramos cosa que no 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 me lleno de orgullo sino hice un trabajo que se me encomendó en esa época y lo hice porque quería defender mi elección pero después acá en el Perú no me gusta hablaron mucho del tema de Maradona porque de verdad no estoy muy orgulloso de haber hecho ese trabajo un arbitraje muy permisivo con esa famosa marca de Reina sobre Diego que se cansó de pegarle que se cansó de agarrarlo era cosa de mirar para todos lados porque hasta la misma la policía te quería pegar te miraban no te molestaban todo el tiempo por eso lo que era la eliminatoria de la época puesto el cabezazo de Reina el enganche no llegaba Piliol ahí está Velázquez Piliol los listas son el peruano el 7-30 Juan Carlos los listas Perú 1 la Argentina 0 al partido entre Perú y Argentina en Lima los jugadores argentinos habían llegado sabiendo que un punto valía el pasaje al mundial en la remancha Argentina pasaba con el empate pero cargaba con un peso más grande que el monumental a mí no me gustaba jugar en la cancha de Reina la cancha tiene esa cancha de fútbol ahí me decían tiene pista atlética ¿para qué la quiero la pista atlética? no porque vamos a hacer cada seis meses una carrera qué sé yo maratón vamos a hacer carrera a velocidad y ayer te dije nada y andarte a otro lado y Reina vos sos local viene Uruguay viene Chile muchas veces había más paraguayos que los chilenos que estábamos ahí siempre estábamos mejor pero está muy lejos la gente no es lo mismo jugar hoy estamos acostumbrados a jugar al estudiante de la plata ahí en la cancha de boca ahí es distinto todo lo que estaba en juego presagiaba gloria o drama y todo empezó con drama el drama inicial de Franco Navarro si fue una jugada realmente muy dura que cada vez que nos juntamos con Julián siempre le digo te acordás la patada que te pegaste al peruano y me decía si había que sacarlo de la cancha criminal si, si, si fue como que salió del vestuario con la misión de de sacarlo porque el otro tipo era realmente una de las cartas más bravas que tenía que tenía Perú se dice que Bilardo le decidió hasta la fecha de casamiento a Camino que Camino se iba a casar y le dijo no, no te podés casar ahí tenés que casar de tal día porque tenés que se yo en el medio no jugamos una fecha libre bueno Camino era bilardismo puro ellos también tenían jugadores nosotros tuvimos jugadores fuertes con estudiantes de la plata de manera vino en camilla de Perú con estudiantes también eso son marijuadas que son desgraciadas que pasa enseguida Pasculli aprovechó que Diego se le fugó a Reina e hizo un gol que pudo calmar a la Argentina pero no no era un día de calma Velázquez y Barbadillo dieron vuelta a la historia y Perú se puso 2 a 1 el monumental era un temblor no estaba el equipo en nuestra de la cancha no había equipo no estaba el equipo pero en un momento recuerdo haberle dicho a tu colega Guillermo Blanco le digo si no nos salva Pasarena no nos salva a nadie yo estaba sentado al lado de Grondona viendo el partido y en el minuto 25 él empezó a sangrar de la nariz era como esos sueños en donde te persiguen y vos vas corriendo en cámara lenta y no eres capaz de encontrar tu ritmo de carrera tu ritmo natural de carrera que las piernas son pesadas y no y te alcanza vamos te alcanza bueno pues así me me sentí yo en aquel partido y así recuerdo la impotencia de alcanzar un resultado que no resultara útil en medio de la tensión del monumental y me acuerdo los últimos ocho minutos nueve fueron tremendos a mí me agarraban unos calambres impresionantes me levantaba me levantó mucho la gente porque empezó a correr la gente empezó a correr mi nombre y me levanté y seguí porque no podía más Garre llegaba a Maradona antes despejaba a Olaechea Burruchaga llega Pasarela y Valdano Pasarela Pasarela no entraba más esa color no entraba el gol argentino pasarela y Gareca empujando dicen que el partido está 2 a 2 y México recibe otra vez al equipo argentino genial lo de este hombre genial lo de Pasarela espectacular lo de Argentina porque que barba yo estaba en el banco suplente ahí me casi me morí que nunca entraba la pelota digo la puta que me morí digo como puede ser que nunca entre que barba le pegó de derecha después entraron varios pero lo de Pasarela es es realmente para valorar por partida doble el estadio completo de River completo así que había hinchas de Boca ahí de Razen independientes de San Lorenzo y de todo esto Pasarela 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 era una cosa conmovedora porque a la gente le quedó claro que Argentina accedió en esa última instancia al Mundial 86 básicamente por Daniel Pasarela en ese día en ese día de desahogos más de uno se acordó de la gran noche del Pato Filiol y nadie supuso que el arquero no jugaría el Mundial tampoco nadie supuso que Ricardo Gareca socio de Pasarela en el gol no tendría lugar en México y ni el más bilardista de todos pensó que Pasarela tampoco estaría y ni el más y ni el más disponible también en cda.go.ar A continuación 1986 la historia detrás de la copa Señoras y señores hay ambiente hay atmósfera Mano Cross Trompada Le molesta el ojo Segundos afuera Sopapo Bife Busca con la derecha Martínez Lo sintió con la izquierda Roscazo No importa cómo lo llames Esquíbalo Boxeo en Depor TV Este viernes a las 22 en vivo en vivo y exclusivo Conocer la pista escuchando el motor El primer paso antes de poner primera Tese Mouras Entrenamientos este sábado a las 12 en vivo y exclusivo En Generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos y claro queridos seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás La Provítola y armamos un top 10 con las 10 mejores jugadas albicelestes Quedate un año más Manu si volviste a romperla nosotros estamos con vos Generación NBA el mejor básquet del mundo visto con ojos argentos Pueden sostenerse en el aire durante varios segundos Sus garras son muy poderosas Y cuando se comunican por señas te pasan por encima Juegan las panteras Juega Argentina World Grand Prix de Volei Neuquén 2017 del 7 al 9 de julio en vivo y exclusivo Si te acercas a jugar al hockey vas a encontrar primero y principal un deporte maravilloso un deporte de conjunto donde te van a inculcar muchos valores que te van a servir para el resto de tu vida Creo que el hockey sobre el sespe hoy está al alcance de todos aquellos chicos que quieran acercarse a practicarlo Te pones la camiseta y te da una sensación muy rara que no la sentís con otra Es algo muy lindo Un gran deportista educa a través del ejemplo Puede demostrar lo que uno siente a través del cuerpo Mi lugar en la cancha preparar los equipos de la mejor manera para que puedan cada vez que viajan a los torneos representen muy bien a la provincia Ya comienza 1986 La historia detrás de la copa No estaba el equipo nuestra dentro de la cancha No había equipo No estaba el equipo Pero en un momento recuerdo haberle dicho a tu colega Guillermo Blanco Le digo si no nos salva Pasarena no nos salva a nadie Yo estaba sentado al lado de Rondona viendo el partido y en el minuto 25 él empezó a sangrar de la nariz Era como esos sueños en donde te persiguen y vos vas corriendo en cámara lenta y no eres capaz de encontrar tu ritmo de carrera tu ritmo natural de carrera Y me acuerdo los últimos 8 minutos 9 fueron tremendos A mí me agarraban unos calambres impresionantes Me levantaba me levantó mucho la gente porque empezó a correr la gente empezó a correr mi nombre y me levanté y seguí porque no podía más El estadio completo de River completo Así que había hinchas de Boca de Racing Independiente de San Lorenzo de Cabo Pasarela 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 era una cosa conmovedora porque a la gente le quedó claro que Argentina accedió en esa última instancia al Mundial 86 básicamente por Daniel Pasarela Hice una cámara una cámara Tiene que mirar ya ¿Cómo se llama? Jorge Valdar 30 años argentino Ricardo Yusti ¿Cómo se llama? 25 años Bueno, me llamo José Luis Cusiuf 25 años Carlos Daniel Borges tengo 21 años Carlos Yeri 24 años ¿Sobrenombre? Cabeza ¿Por qué? Bueno Seguimos con la pregunta Seguimos El 29 de junio de 1986 en medio de un país aún esperanzado por la primavera el fonsinista la selección nacional obtenía por segunda vez la copa del mundo Si no hubiese sido jugador de fútbol ¿Qué hubiera sido? Profesor de educación física Chapita Chapa y pintura Chapa y pintura Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso Si lo hubiese sido jugador de fútbol hubiese sido un rocho bárbaro ¿Cómo hubiera sido ciruja? Ciruja Muy bien Un atorrante un borracho de pueblo Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino Sin embargo estuvo cuestionado por todos hasta por el mismo presidente El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas Pero en menos de dos meses se convirtió en una selección inolvidable Su mística se edificó en la concentración de la América de México un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia La historia detrás de la copa Seguir Seguir ¿Por convicción? ¿Por obstinado? No lo sabía Bilardo Como no supo tampoco de dónde sacó fuerzas para continuar aquella vez que su padre Calójero Bilardo que nunca lo había ido a buscar a la salida de un partido ni cuando era niño lo esperó Con las manos en los bolsillos lo esperó el padre para decirle después de un amistoso con Paraguay en el 85 que no dirigiera más que ya no valía la pena Todos en contra incluso el papá ¿Seguir? Sí Por convicción por obstinado No lo sabía Bilardo No sabía por qué pero sí por dónde Tilcara nosotros estábamos buscando un lugar que tenga altura entonces buscamos 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 y estaba Tilcara altura similar a donde se iba a jugar el campeonato y fuimos a Tilcara miramos fui a mirarlo primero y había un hotel estaba lindo tranquilo y bueno vamos a ir y fuimos a Tilcara Tuve la suerte que los últimos días que andaban buscando un lugar para aclimatación de altura pasaron cerca de nosotros que tengo un kiosco acá en la estación de servicio entonces yo le hablé a Pachamé y bueno Pachamé le habló a Bilardo diciendo que había un lugar como para poder hacer la práctica eso que querían hacer ellos la aclimatación de altura y bueno vinieron y bueno no demoraron ni en 20 minutos y estaba todo atrelado para que se haga la aclimatación acá en este lugar contarle lo que fue ese día fiesta para nosotros claro quién iba a jugar los del equipo de Pueblo Nuevo y entonces este bueno fue así que todos los días de entrenamiento nos pidió Bilardo que no lleváramos botines de fútbol sino que jugáramos con zapatillas y hacíamos picaditos todos los días mañana tarde y noche los bares juntos que es difícil es muy difícil conviver estaban todos juntos en la noche están en el hotel en el hotel en el hotel en el hotel todo el día era cancha y hotel cancha y hotel y la gente buenísima la gente de Tricala buenísima buenísima claro estaban todos ellos comas aquí en tuve el placer y el privilegio de marcarlo y de ahí yo siempre cargo porque comas comitas no viajó a México no me podía pasar a mí entonces no lo podían llevar lo de Tricala para nosotros fue muy una experiencia muy buena un lugar si bien lo ves de afuera parece que fuera inhóspito pero un lugar que nos acogió muy bien la gente nos demostró mucho cariño sobre todo te das cuenta en el interior del país lo que sentía o mismo lo que siente ahora la gente cuando ve un jugador que pudo salir campeón del mundo o que la selección haya ido a entrenar ahí viste y esto al tiempo a la distancia a los años uno toma conciencia y dice no estamos jugando con los campeones del mundo son lugares que por ahí no tienen la idea de poder contar con jugadores que vos los podés tocar o los podés ver pero realmente fue una experiencia muy buena y nos sirvió de mucho porque también hay parte del grupo que después llegamos a México convivimos muchas cosas lindas viste justo ese día tenían una fiesta acá en el pueblo porque ellos hacían actividades recreativas durante la semana en que estaban y ese día había un baile de disfraz y me pregunta a Bilardo qué podían hacer a dónde podían ir los chicos ese día tenían vía libre entonces le digo acá no hay no hay tantos lugares como para ir porque no había antes era otra cosa ahora Ticara creció mucho entonces no había entonces le digo lo único que hay es un baile de disfraces si ustedes quieren ir yo hablo con la gente y entran disfrazados van a entrar entonces y Bilardo dice pero yo no puedo estar y yo no sé qué van a hacer porque hay bebida y todo hay de todo le digo bueno entonces qué hago me dice bueno vistas usted también le digo disfracesé me dice bueno pero de qué bueno disfracesé de collas estábamos viendo cómo bailaba la gente ahí y de repente vimos un loco con una capa con bota que se metió bailar en el medio todo encapuchado que no sabíamos quién era viste y después no enteramos que había sido Carlos pero Carlos fue más que nada ver qué estábamos haciendo si estábamos tomando algo que no debíamos pero bueno estuvo ahí 10-15 minutos y se fue el loco es un personaje si pueden ver algunas fotos van a ver que los jugadores de ese momento caminaban por las calles del pueblo como uno más nadie se le avanzaba a pedir un autógrafo de allí que ellos también optaron por ir a la plaza a tomar su mate a la plaza chica que es donde está la iglesia ahí ya se enteraron de todo lo que había y todo lo que la gente adoraba a los santos y a las vírgenes aquí se interesaron en saber cómo era la historia de la virgen entonces como acá había misas en la tarde le digo bueno vamos querían conocer ellos a la virgen cuál era la virgen bueno vamos y fuimos a la iglesia les mostré la virgen les conté y la gente también estaba en la iglesia y de allí al contarle le digo si le digo si nosotros le digo como tilcareños vamos a promesar a la virgen para que ustedes ganen y bueno pero si es así si ganamos dicen nosotros somos capaces de ir descalzos de rodillas como sea hasta la virgen a donde ella está y bueno y quedó eso grabado en el corazón y la mente de los tilcareños que no nos olvidamos más y allí yo creo que comienza para algunos de nosotros y te puedo decir que no sé un 70 un 80% de los lugareños creemos y cada año reafirmamos más esto que a Dios y al diablo hay que hay que respetarlo hasta hoy hay un dicho que dice argentina no vamos a trincar por eso no ganan yo nunca prometí nada 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 fue un maligno más iba casi no todas las mañanas pero tres veces por semana iba a mensaje yo se le dije a Bilardo también alguna vez que hablé con él que yo te vuelvo a recordar que yo te le dije allá en Tincar bueno él se reía viste y hacía la broma con los compañeros que tenía pero nada más nunca me contestó si sí o no no sé nosotros nos reunimos siempre con los muchachos una vez cada dos meses nos reunimos en la casa de Urbo o en algún lugar para compartir un asado charlar de la vida de los recuerdos y a veces sale el tema de Tincar y todos coincidimos que nosotros nunca le prometimos que vivamos a volver si salíamos campeones del mundo hubo alguien que dijo hubo alguien que dijo de que si salíamos campeones de que si salíamos campeones íbamos a volver a Tincar no todos lo escucharon yo por ejemplo no lo escuché yo no lo escuché si uno viene para carnaval y desentierra el diablo un año la gente lo hace por tres años seguido no sé de dónde sale yo desde que tengo uso de razón y ya voy a cumplir 60 sé que uno tiene que desentierra el diablo tres años seguidos o cinco años alternados y cuando uno le reza y le pide también sabemos que por tres años o cinco años alternados debemos ir y debemos rezarle y agradecerle o nada simplemente ir echar una oración muchas veces uno a la distancia ve que la selección fue a Luján y todo el mundo nos enteramos que la selección nacional o que se yo algún artista o alguien conocido fue a Luján aquí eso no sucede nosotros nos sentimos como como una promesa que no se cumplió y nos defraudó la selección a pesar de que todo le digo ese tiempo en que la selección estuvo acá cuando se jugaba el mundial las misas hacíamos pidiéndole a la virgen de que la selección gane y ganara cada festejo que era aquí cada día que ganaba la selección o jugaba la selección salíamos a la plaza la gente todos a festejar un paso más y un paso más y un paso más hasta el final y había gente en ese entonces que no tenía televisor y que no había señales subía a la punta del cerro a llevar las baterías de los autos para poder ver el partido yo en especial pienso de que de que no vamos a dar otra vuelta olímpica en algún campeonato mundial yo decía campeonato mundial y se están dando otros campeonatos que no no damos la selección no no sé con tantos buenos jugadores y no 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 nos entran en la cabeza que no podamos ganar fácil algunos equipos accesibles para ganar creo porque la mamita la mamita de los cerros se hace escuchar lo que pasa es que la gente obviamente se ofendió se dijeron muchas cosas viste pero bueno nosotros tampoco queríamos ofender a nadie me entendés porque la verdad la atención de la gente de Tilcara como la gente se dedicó a nosotros y todo fue impecable todos los muchachos que nos enteramos dijimos que no teníamos ningún problema de volver a Tilcara tal es así que si tenemos que ir estamos predispuestos a ir capaz que en un asado en un café digan ¿por qué no vamos? y nos comemos un asado con los changos de Tilcara y caminamos hasta estos 15 kilómetros y y volvemos que se yo no sé puede ser que se destrabe todo puede ser que no Bilardo trató de empezar algo nuevo romper con lo que estaba con la prensa en contra la gente en contra el gobierno en contra incluso el fútbol en contra Alfonsín había logrado capear un temporal con el plan austral hacía apenas 6 meses hizo bajar la inflación crecer el empleo y recuperó la confianza vio explotar el destape y el rock nacional de los 80 también en el verano del 86 vio explotar al challenger a 73 segundos de haber despegado de cabo Cañaveral y no quería que la selección se pareciera a esa catástrofe un equipo que jugaba mal y perdía no ayudaba Bilardo se debía ir a la casa plan secreto de la inteligencia alfonsinista o charla de asado yo tenía una casa en la calle Julián Navarro en las Lomas de San Isidro estábamos haciendo un asado de una noche y suena el teléfono y era Alfonsín la tienda de Cote pregunta que están haciendo no, no, estamos haciendo un asado con Michingo que nos invitan dijo bueno sí, obvio a los 15 o 20 minutos llegó de Olivos y Alfonsín charló largamente por ahí se ve que cambió de diálogo de radio y dijo Michingo ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? vos sos loco yo no tengo manera ni forma y él alegaba que lo más divertido es que alegaba que Bilardo era malo o no porque el equipo porque era mal entrenador o que no sino porque Bilardo lo había pinchado con un alfiler a Bernardo decía eso que lo corría y lo pinchaba y que le tiraba se ríen la jeta a los arqueros yo me entero por el término de un mesero que escuchó que me querían sacar en aquel momento eran todos políticos cinco políticos y que me querían sacar escuchó toda la charla eran gente del gobierno no fuerte arriba de todo y cada tanto me preguntaba ¿lo echaste a Bilardo? Grondona estaba en la FIFA y yo estaba presidiendo la Asociación del Fútbol Argentino me llamó entonces Rodolfo Rodolfo Reilly y yo fui a la secretaría y ahí me dijeron qué opinaba yo de la selección y de la posibilidad de cambiarlo a Bilardo por Menotti yo les dije no hay ambiente para eso además no se había contado en plenitud con algunos jugadores y particularmente con Maradona no ameritaba hacer eso ellos insistieron en la idea de hacer eso y me preguntaron si yo iba a apoyar una gestión de eso y yo le dije mira yo no lo voy a hacer esto es prácticamente un golpe de estado dentro de la Asociación del Fútbol Argentino de resultado incierto y había un diario muy importante que también me quería sacar y lo daban a Grondona el director y Grondona le dijo no lo saco Clarín el director de Clarín y un día nos dimos tanta manija ahí que vamos a llamarlo Julio estaba con Alfredo Soresgache con Osvaldo Otero que era mi subsecretario y lo llamamos por teléfono a Julio que estaba en Zurich digo che Julio esto no da para más me parece que le tenés que dar puerta a Bilardo y Julio del otro me dice mi chingo dedicate al rabi que de esto no entendés un carajo mi hija iba a la escuela secundaria y no la tomaban Bilardo la tomaban Daniela Bilardo la mala palabra le decían Daniela 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 iba a un colegio ahí en Laona frente al bancario la frente de la paz Irlanda en Tablige iba a ese colegio y no la tomaban Bilardo la secución de acuerdo de los profesores los papás y yo nunca fui a una fiesta nunca fui no salí a la calle me compré una quinta en Moreno en el cruce castelar iba allá al cruce castelar solo me acompañaba a veces Galinde y me iba solo solo no salía de ahí me quedaba ahí comía ahí asado esto y el otro tuve que dormir con protector bucal dormía me mordía todo terminaba todo esto lastimado todo bien lastimado los labios dormía con protector bucal y todo a la calle no salía ni mono no podía salir a la calle era una campaña que me mataron a mí me mataron me mataron la gente los chicos no se acuerdan pero bueno después con el tiempo viste después se ganó se olvidaron todo pero costó Rondón hablaba con los técnicos y daba su opinión y cuando estaba muy convencido les imponía así que no me cabe ninguna duda que debe haber conversado con Bilardo que era también un hombre y que es un hombre firme firme en sus convicciones entonces para convencerlo tenía que haber alguien más firme que él yo creo que Julio y me parece que algo tuvo que ver me parece era abrirle un poco la mente a Bilardo que estaba por ahí cerrado y decir mirá fijate este este y este que se están rompiendo y bueno creo que tengo entendido que sí el vasco vivía no vivía el capitán entonces un día el vasco dijo tengo que hablar con vos ya estamos hablando en abril y el mundial era en junio vuelvo a tener otra otra charla después la famosa charla de autopista viene Pachamé de vuelta como la primera vez que me visitó y que no acepté en la gira y la gira viene el vestuario de Boque y me comenta mirá Carlos quiere hablar con vos después de un partido de Boca en el vestuario otra vez le digo sí otra vez que tiene una reunión bueno le digo mirá Pachamé yo me voy a Saladillo ahora paso a buscar a mi familia y por dónde salí por la autopista 25 de mayo bueno dice él te va a estar esperando en el peaje bueno paso con mi familia paso el peaje y Bilardo estaba en un forfala esos antiguos grandotes viejos y me hace señal que lo siga abajo de la autopista a las dos cuadras estallona estallona bueno vino el vasco y digo vasco mirá vamos a jugar así 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 te animas y dije no Carlos yo de lateral no juego no juego veo que empecé a buscar algo mira el piso miraba el piso que buscará este loco y encontró un ladrillo fue a la pared de una casa dibujó una cancha y me hizo una charla técnica entonces no tenía no había papel nada en una pared que después chiquitito lo hice el dibujo mira vas a jugar así vas a jugar así acá no es el lateral que vos pensás no vas a jugar acá y tú vas a venir acá al medio campo entonces me explicó que él me quería quería que volviera a la selección para poner un marcado volante que yo tenía llegada metía muchas diagonales la gente pasaba lo del día y Bilardo haciendo rayas en la pared te imaginas solamente él te puede hacer una charla técnica en una pared nos fuimos solos cuando nos fuimos de acá le dije a mi señora vas a despedir a Seiza me dice no andate solo y dice porque vive ahí porque si te putes te putes a vos solo ¿Eseiza? sí Eseiza era Eseiza a las 4 de la mañana que no anda nadie no, no, no nosotros estábamos y estaba por ejemplo el familiar la familia de 2 o 3 muchachos que nos fueron nos fueron a despedir y y nada más poca confianza en la gente y nosotros mismos también teníamos nuestras dudas ¿no? pero ya te digo se potenció todo el grupo cuando estuvimos en México cuando llegamos a México no sé de quién surgió pero uno o dos dijeron como no somos los primeros en llegar seremos los últimos en salir y eso se nos hizo eco a todos y es como que viste cuando te dice una cosa y que tenés que repetirla es como que todos repetimos ese primer día que llegamos que tan a lo personal a mí me sorprendió pero es esa frase para mí fue la mejor de todas la mejor de todas porque aquel que se le ocurrió que no sé quién fue 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 valiosa de de ser los primeros en llegar y los últimos en salir y los últimos en salir de ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, 1986, la historia detrás de la Copa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es solo de ida. Porque la vuelta... ...se da en la cancha. Final Four de Básquet Femenino. Este sábado y domingo, en vivo y exclusivo. Señoras y señores. Señoras y señores. Hay ambiente, hay atmósfera. Mano, cross, trompada. Le molesta el ojo. Segundo se afuera. Sopapo. Bife. Busca con la derecha Martínez. Lo sintió con la izquierda. Roscazo. No importa cómo lo llames. Esquíbalo. Boxeo. Boxeo en Depor TV. Este viernes a las 22. En vivo y exclusivo. En generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás La Provítola. Y armamos un top ten con las 10 mejores jugadas albicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo. Visto con ojos argentos. Es mi vida. Crecí en el club y empecé a jugar por diversión. Luego vinieron los torneos, el sacrificio y también las decepciones. Pero nunca dejé de jugar. Un día llegué a primera. Así llegaron los mensajes, las fotos, la tele. Hoy entreno a las chicas del club. Las veo jugar y me divierto con ellas. Esta es mi vida. Este es mi lugar. Somos la selección de fútbol Los Tigres. Está compuesta por 7 jugadores en cancha con distintos grados de discapacidad. La mayoría de los chicos tuvimos un accidente cerebrovascular. Dale, dale. Yo tuve una CV a los 6 años. Yo tengo el miembro izquierdo. Todo el sector izquierdo afectado. Se entrena tanto el lado afectado como el que no. Pero obviamente uno puede sacar diferencia fortaleciendo ese lado. Tal vez se tiene más complicado. Es importante, obviamente, buscar la ventaja y atacar tal vez por el lado de la discapacidad del contrincante. Es algo que se evalúa antes de los partidos. Por ejemplo, Rusia, Ucrania, Brasil. Te comentan el defensor que va por la derecha, teniendo en cuenta que tiene el lado izquierdo afectado, un lado por ese lado. Lo que nunca pude recuperar yo puntualmente es la motricidad fina. Si me invitás a tomar un té, un café, y lo más probable es que si lo agarro con la mano izquierda, te lo revolver por la cabeza. No porque me caiga mal, sino porque son cosas que pasan. Ya comienza 1986, la historia detrás de la copa. Yo tenía una casa en la calle Julián Navarro, en las Lomas de San Isidro. Estábamos haciendo un asado, una noche, y suena el teléfono y era Alfonsín. Y dijo, che, mi chingo, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? Yo le dije, vos sos loco, yo no tengo manera ni forma de echarlo. Y él alegaba que Bilardo era malo, no porque era mal entrenador, sino porque Bilardo lo había pinchado con un alfiler a Bernardo, decía eso, que lo corría y lo pinchaba, y que le tiraba cerría en la jeta a los arqueros. Grondona estaba en la FIFA y yo estaba presidiendo la Asociación del Fútbol Argentino. Me llamó entonces Rodolfo, Rodolfo Reilly, y yo fui a la secretaría. Y ahí me dijeron qué opinaba yo de la selección y de la posibilidad de cambiarlo a Bilardo por Melotti. Tuve que dormir con un protector bucal, dormía, me mordía todo. Tenía todo esto lastimado, todo bien lastimado, en los labios. Dormía con un protector bucal y todo. A la calle no salía ni mono. No podía salir a la calle. Nos fuimos solo. Cuando nos fuimos de acá le dije a mi señora, ¿vas a despedir a Seiza? Me dice, no, no, date solo y se puede vivir ahí, porque si es que te putes, te putes en la voz sola. ¿Eseiza? Sí, Eseiza era de seis a las cuatro de la mañana, que manda nadie. No, 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 nosotros estábamos y estaba, por ejemplo, el familiar, la familia de dos o tres muchachos que nos fueron a despedir y nada más. Poca confianza en la gente. Y nosotros mismos también teníamos nuestras dudas, ¿no? Pero ya te digo, se potenció todo el grupo cuando se me volví. Cuando llegamos a México, no sé de quién surgió, pero uno o dos dijeron, bueno, somos los primeros en llegar, seremos los últimos en salir. Y eso se nos hizo eco a todos. Y es como que, viste, cuando te hice una cosa y que tenés que repetirla. Y como que todos repetimos ese primer día que llegamos, que a lo personal a mí me sorprendió. Pero esa frase para mí fue la mejor de todas. La mejor de todas, porque aquel que se le ocurrió, que no sé quién, fue valiosa de ser los primeros en llegar y los últimos en salir. Hice una cámara, una cámara. Tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdán, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiuf, 25 años. Claudio Daniel Borbi, tengo 21 años. Carlos Jerez, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. Seguimos. El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfoncinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No, hubiera sido ciruja. Ciruja, muy bien. Un atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México. Un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la copa. Había un comedor, en el comedor hay que tener cuidado con el cocinero, hay que tener cuidado con todo. La comida, por ejemplo, nosotros mandábamos a comprar cinco kilos a un lugar, y yo te digo, cinco kilos a otro lugar, cinco kilos a otro lugar, lejos de la concentración. Que no sé por qué era para nosotros, porque te pueden poner cualquier cosa. Entonces, todos los medicamentos, todo lo que era comestible, lo comprábamos lejos de la concentración. Nada, yo siempre le confié de todo, de todo. Y así, bueno, vos no sabés, vas a comprar una vida sin alcohol, una cuadra de la concentración. ¿Qué sabés? Dicen, no, yo después conté, dice, no, se tapa bien, ¿qué se va a tapar bien? Dejame a mí como soy yo, que pienso así de esta forma, después veremos. Sabemos perfectamente que es muy difícil que en 50, 60 días, como estamos concentrados, hagas 22 amigos. Yo pienso que en ningún orden podés hacer eso. Pero por lo menos lo que queremos hacer nosotros es tener 22 muy buenos compañeros. La concentración era, a ver, había, estaba en dos sectores, ¿no? La concentración de la América estaba en la parte donde estaba terminada, en muy buenas condiciones. De ahí las camas eran camas de primer nivel, estaba la zona de donde desayunábamos, donde almorzábamos, donde cenábamos, ¿me entendés? Y, este, y después estaba el lugar donde estábamos nosotros. Armaron como a 100 metros de la concentración, como un quincho. Ese lugar lo dividieron en cuatro, hicieron cuatro habitaciones. Y ahí fueron ocho muchachas. Ahí fuimos algunos jugadores, no sé, atendiendo a qué criterio de Bilardo. Lo que pasa que era un criterio indiscutible porque una de esas habitaciones la ocupaba Bilardo junto con Pachamé. Por lo tanto, no había derecho a quejarse, ¿no? Era época de lluvia y a la tarde llovía adentro. Yo recuerdo que el negro Enrique venía a visitarnos por la tarde porque decía, no, como llueve adentro me hace acordar de mi casa, ¿no? Su gusto, quiero que me comente acá qué le gusta hacer a parte del fútbol. Lo que más me gusta es estar concentrado. ¡Concentrado! Nosotros no teníamos actividad recreativa. De hacer otras cosas, no, no, no. Nosotros jugábamos al fútbol. Cuando nos daba libre Carlos, nosotros armábamos un picón entre nosotros, ahí una canchita chiquita que tenía la América. Y seguíamos jugando al fútbol. Nos saludamos a Don Tito Benróz. De tu actividad dentro de la selección. ¿Qué hacés? Estilero. Hablá fuerte. Hablá fuerte. Un día dice, Bilardo dice, no le dé pelota a nadie, agarrar, agarrar los fútbol, ¿viste? Y hoy no hay fútbol. Entonces por ahí aparece Diego. Tito, dame un fútbol. Y Bilardo me dijo que no, así que quedate tranquilo, ¿no? No, no, dame un fútbol. Te estoy diciendo que Bilardo no los quiere. Dice yo. Dice, pues dame un fútbol. Y viste, y yo se lo doy. Digo, pero vos te arreglás, ¿eh? Que yo hace jueguito, que digo, ¿qué? Al rato estaba uno, el otro. Al rato estaban todos entrenando con el fútbol. ¿Me entendés? Hay cosas que uno, ¿viste? Decir lo que era la vida, ¿no? Porque esperando que diga, bueno, fenómeno, hoy dormimos. ¿Qué sé yo qué? Nada, nada, ¿qué? Dormí ni nada. Estaban todos entusiasmados. La mentalidad nuestra era para jugar al fútbol. Queríamos jugar nosotros y nada más. Terminé sobrepasado de fútbol. Me costaba dormir. Era una obsesión que no me hacía bien. No me hacía bien. Pero bueno, había que adaptarse a las reglas, ¿no? Cuando uno acepta ir a una selección, tiene que irse con las preguntas contestadas. Estás dispuesto a todo, o sea, vivir en malas condiciones, hacer en la cancha cosas que no te gustan. Todo es todo. Y sin embargo, esa necesidad de compartirlo todo, también creo que favoreció al grupo, que se fue haciendo cada vez más homogéneo. Es el milagro de transformación más grande que yo he vivido en mi carrera deportiva. Fue una reunión que hubo en México, 86, ¿no? Que nunca supo nadie, ni los periodistas, ni nadie de qué se había hablado. Que Daniel nos recriminó con razón, pero no era por tema fútbol, ni porque había dobando, ¿no? Sino que era por un tema que había pasado dentro de la concentración, que él tenía razón. Fue una reunión que nadie supo nada durante 25 años. Ni periodistas, ni familiares, nadie supo. Se dieron cuenta a los 22 años, creo. Y no sé qué encontró de qué había pasado en esa reunión. Ahí había menotistas y binardistas, gente que venía de Europa y gente que se había tragado en Argentina. El proceso de preparación con críticas muy, muy fuertes. Estaba, y no podemos odiarlo, Maradona y Pasarela, con un desencuentro difícil de resolver en ese momento. Y después, las actuaciones. O sea, fuimos a jugar a Barranquilla contra el Junior y fue otra vez un mal partido y faltaba muy poco para nuestro debut. En Colombia se habló en mi habitación. Y no tengo por qué negarlo. Y no te voy a decir lo que se habló. Pero quedate tranquilo que lo que se habló fue muy bueno para el grupo. Fundamentales fueron. Fundamentales fueron muy frontales, que yo siempre en los grupos comento. Lo bueno que es cuando vos te juntás y te decís las cosas de frente. El problema es quedarse con el resentimiento, con palabras, con reproches. Ahí hay que meter el dedo en la boca e intentar que el otro se exprese con toda claridad. Y bueno, eso provocó enfrentamientos, pero de esos enfrentamientos salíamos sanos. Pero fueron reuniones muchas, obviamente con Bilardo y otras solos, el grupo solo. Era una nota con Jorge Valdano en la concentración, que era donde ellos daban las notas. Él viene y cuando ya nos vamos a sentar para hablar, pasa a Maradona y le dice, Jorge, ¿no te acordás? Valdano me dijo, bueno, esperá, ¿me podés esperar? Sí, le dije, claro. Nadie me dijo nada y me quedé a cinco metros de la puerta. Y la verdad es que lo que me tocó escuchar fue impresionante. Porque, salvo Jack Brown, eran unas críticas despiadadas contra Bilardo. Pero de jugadores que uno podría sospechar que no lo querían. Pero de otros que se supone que eran de su corazón, empezando por Maradona, Zapitán, no quiero repetir las palabras, pero eran muy duras respecto de la conducción y respecto de las ideas futbolísticas y respecto de la coherencia en el trabajo que se estaba haciendo. Hablaron con la libertad de quienes están solos. El primero que sale es Maradona. Y el día estaba, cuatro meses, en la tercera mesa estaba yo, ahí nomás. Y bueno, tengo que hacer un gesto ahora. Porque el gesto de él fue de una elocuencia absoluta, ¿no? Me mira, me ve, me mira y me hace... Levantándose... Entendí fácilmente que decía, no sé qué haces acá, pero vos no escuchaste nada. Y yo medio coleguí en el ojo que decía, tranquilo. Y dice así, un gesto como que se quedaba tranquilo. Pasaron dos o tres más, me miraban. Y atrás viene Valdano y se sienta. Y en un momento también me dijo, ¿vos escuchaste todo lo que se habló? Sí, escuché todo. Bueno, dice, es privado nuestro, ¿sabés? Entonces, no me arrepiento de no haber dicho nada de eso. Y mucho menos después de que Argentina consiguió lo que consiguió. Que eso es bueno para todos, para los jugadores, para los entrenadores, para los periodistas, para los medios. Es bueno para todos. Así que, no me arrepiento. Y esos sombreros post-ruptura, y esas sonrisas, y esa proximidad física, la inminencia del Mundial. El capitán de ahora y el capitán de antes, Pasarela y Maradona, solo para la tapa. La famosa foto de los sombreros mexicanos de Maradona y Pasarela, que durante todo el transcurso de la producción, no se dirigieron la palabra. Directamente. Ni se dirigieron la palabra, ni se miraron. Le decían los fotógrafos, sonrían, sonreían. Ahora una serie, serio. Ahora pónganse espalda con espalda, se ponían. Ahora pónganse más cerca, se ponían más cerca. Y se fueron sin hablarse. Llegaron sin hablarse, se fueron sin hablarse del lugar a donde se hizo la producción. En lo de Eduardo Cremasco, todos comieron, pero se embromó uno solo. Pasarela fue uno de tantos en Mi Viejo, el tradicional restaurante que tenía el exjugador de estudiantes en la capital mexicana. Algo le cayó mal, algo le generó una enfermedad parasitaria, algo lo dejó afuera de la cancha. Él tuvo un dolor de estómago y yo dije, como esto va a tardar mucho tiempo, después va a ser tema. ¿Quién es el mejor médico que hay acá en México? El mejor médico. Especialista, ¿no? Gastroenterología, le dije. Y se fueron de tal. Pagarle lo que tenés que pagarle. La amebiasis se divide en tres partes. La yarda, que es la más leve, amebas, que es un poco más fuerte, y la salmonella, que es tremenda. Bueno, yo tenía una yarda. Había habido terremotos ahí en México. Y bueno, y eso remueve todo un poco. Y cuando comes algo que te hace mal, y bueno, yo comí algo que me hizo mal, y me agarra una yarda. Y me la curan mal. Me la curaron mal. Pero que el tipo me haga el diagnóstico, y que me haga un certificado donde diga tiene esto, esto, esto y esto. Hicimos así. Entonces cuando la gente a veces se haga... Acá está el certificado. Y acá está el médico. El médico era una eminencia. En esa materia. O sea, no me la curaron realmente. Me medican. Se va a la yarda. Y te acordás que en algún momento se decía que yo iba a jugar con el partido. Iba a entrar en el partido con Inglaterra y iba a jugar yo. Empecé a sentir mejor y empecé a entrenar. Y cuando íbamos a hacer un entrenamiento para ese partido, a la tarde me agarra otra vez. Una diarrea. Y bueno, cuando me agarró la diarrea lo llamé al doctor Oliva. Al doctor Oliva, que había estado en la selección con nosotros, con el flaco. Le digo, doctor, mire, me pasó esto, esto y esto. Me dijo, ¿qué fue lo primero que tuviste? ¿Una yarda? Sí, le digo, tuve una yarda. Me medicaron, se me fue y ahora me vuelve otra vez. Entonces me dice, ¿te dejaron de medicar? Sí, le digo, como se me fue, me dejaron de medicar. Porque tenías miedo que me debilitaran los fármacos. Me dice, ¿te volvió? Sí. Hace el bolso, dice, y volvete. No juega mal el mundial, me dijo. Porque ahora cuando te vuelve, ahora no te volvió una yarda. Ya te vuelve una mebas o una salmonela. Y no la parás más, dice, por un mes no la parás más. Yo llegué a preocuparme porque después de los partidos lo íbamos a visitar y cantábamos alrededor de la cama de pasarela, todo en un murmullo, ¿no? Argentina va a salir campeón. Pero todos juntos, ¿no? Una especie de ceremonia. Y él tenía un aspecto que a mí llegó a preocuparme. Primero futbolísticamente, pero después llegué a preocuparme por su salud. Yo perdí como 8 kilos. Estuve como 10 días internado con suero. El mundial empezó un domingo. Yo fui ese domingo, no fui a la cancha, para ir a verlo a pasarela. Y hablé con su padre, que estaba ahí, en el hospital donde estaba internado en México de Efe. Y el padre estaba seguro de que a su hijo lo habían enfermado para que no jugara al mundial. Yo dije, buscar mejor, cueste lo que cueste. Porque sabía que con el tiempo, como ahora, iban a preguntar por esto, ¿no? Entonces, buscar mejor y que diga, si puede jugar o no puede jugar. Y, ¿qué va a pasar? Lo ponía en el primer partido. Lo ponía. Y nada antes, no podía. Una hora y media antes, no podía, no podía, no podía. Porque estaba tirado en la cama y me dice, ¿vos qué pensás de todo esto? Y yo le dije la verdad, que es la que repito acá. Mirá, yo creo que si el problema hubiera sido Maradona, ya estaría arriba de un avión recorriendo el mundo buscando un especialista. Y vos estás tirado acá. Eso es lo que me pareció. Yo creo que, uff, es como que a mí se me ocurría que no era tan necesario. Porque si no se hubiera, para mí, tendría que haber hecho, se tendría que haber hecho algo más. Y no se hizo, ¿no? A mí me, a mí me dolió, como me duelen todas las injusticias. Los diarios no pudieron certificar con antelación que el hombre que alzó la Copa del 78 faltaría a la cita. Y hasta lo dieron en las formaciones para el partido con Corea del Sur. Sin embargo, Pasarela supo, acaso antes que nadie, que no estaría en el debut, ni después del debut, ni mucho después del debut. El sueño de jugar su tercer mundial consecutivo se le esfumaba sin remedio. Lo lamentó en el lugar que siempre sintió que era su lugar. Cuando me dijo esto el doctor Oliva, que me dio esa noticia, me acuerdo que yo no me podía dormir a la noche. Entonces me levantaba, tenía un banquito, y me iba al medio de la cancha, porque estábamos rodeados de canchas nosotros, en la concentración de la América, de México. Y me iba al medio de la cancha con el banco, y yo dormía con el tatabrán. Y no lo despertaba ni nada, él, porque él iba a jugar por mí. Y me levantaba con el banco y me iba al medio de la cancha, y me ponía a llorar solo. Porque yo me había cuidado de una manera impresionante. Fue mi mejor año en Italia. Hice 11 goles. Fue la decepción más grande que tuve en el fútbol. Lo que pasó, pasó. La pelota no había rodado, pero parte de lo que iba a ocurrir quedaba claro. Para la gloria o para el desencanto, lo que sucediera con la selección iba a estar alrededor de Maradona. La conducción en la cancha era suya, el talento era suyo, la influencia era suya. Su gran antagonista no estaba. Quedaba apenas una cuestión. Jugar el Mundial. No hay nadie quien te mire, mujer. No hay nadie quien te mire. 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 Gracias por ver el video. Disponible también en cda.gov.ar A continuación, 1986, la historia detrás de la Copa. Cuando puede haber campeón, no hay vuelta que darle. Fernández, rolido del 7. ¡Ay! ¡Ay, si entraba! Estos partidos se miran sí o sí. Hanbal en Depor TV. Este domingo desde las 11, en vivo y exclusivo. Señoras y señores, hay ambiente, hay atmósfera. Mano, cross, trompada. Le molesta el ojo. Segundo se afuera. Sopapo, bife. Busca con la derecha Martínez. Lo sintió con la izquierda. Roscazo. No importa cómo lo llames. Esquíbalo. Boxeo en Depor TV. Este viernes a las 22, en vivo y exclusivo. De donde sos, determina tu idioma. Tus costumbres. Y tus colores. Lo que te hace local es la actitud. Porque en todos los clubes, pistas y potreros, jugás con la misma fuerza que alentás. Esa que te inspira a saltar del sillón para levantarte. Ser local es nunca sentirte solo. Es llorar cuando ganás. Y abrazarte cuando perdés. Es correr las 52 semanas del año y arrancar los 52. Es hacerle promesas al televisor. Y medir la vida en finales. Es estar todos del lado del deporte. Depor TV. Locales. Siempre. Y se queda no más con el título. China es el campeón del mundo de dobles masculino. Se queda con la presea dorada 13-11 en este quinto set. Fang, Zendong, Yuxi. Los nuevos campeones del mundo. Conocer la pista escuchando el motor. El primer paso antes de poner primera. TC Mouras. Entrenamientos. Este sábado a las 12. En vivo y exclusivo. En Generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás Laprovítola. Y armamos un top ten con las 10 mejores jugadas al Bicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo. Visto con ojos argentos. Una nueva entrega de Paladar Negro. Esta vez con carmisetas alternativas del ascenso. El rojo, por ejemplo, está presente en la camiseta alternativa de Deportivo La Ferrer desde hace años. Incluso conviviendo con el blanco y el verde tradicional del club. Central Córdoba, el ferroviario santaeño, es negro y blanco. Pero también lleva el color de la sangre en su casaca suplente. Un caso idéntico al del Porvenir, que desde hace más de 20 temporadas, lleva el rojo como indumentaria ocasional. El azul se entremezcla entre el rojiblando del Deportivo Morón, cuando hay que diferenciarse de equipos de casacas similares. Y es habitual ver esos colores en sus tribunas. Albois es otro de los equipos que utiliza este color cuando debe mutar de su blanco y negro habitual. Cambian los diseños y los sponsors, pero el tono se mantiene. La suplente de Instituto de 1995 tuvo la particularidad de tener un escudo azul y blanco. Esa rareza no se mantuvo, pero la Gloria siguió usando habitualmente una casaca azulada durante largos años. La chapa viene de la mano de Fénix y el uso de un color no habitual en el fútbol argentino. El rosado presente, sí, en otras ligas como el Palermo italiano o el Sport Boys peruano. Ya comienza 1986, la historia detrás de la copa. Él tuvo un dolor de estómago y yo dije, como esto va a tardar mucho tiempo después, va a ser tema. ¿Quién es el mejor médico que hay acá en México? El mejor médico. Especialista, ¿no? Gasto en pedagogía, le dije. ¿Y mi fútbol dónde está? Pagarle lo que tenés que pagarle. Yo comí algo que me hizo mal y me agarran a charla. Y me la curan mal. Me la curaron mal. Y hablé con su padre, que estaba ahí, en el hospital donde estaba internado en México de Efe. Y el padre estaba seguro de que a su hijo lo habían enfermado para que no jugara al Mundial. Fue la decepción más grande que tuve en el fútbol. Un día me preguntó, ¿vos qué pensás de todo esto? Y yo le dije, la verdad, yo creo que si el problema hubiera sido Maradona, ya estarían arriba de un avión recorriendo el mundo buscando un especialista. Y vos estás tirado acá. Lo que pasó, pasó. Ya está. Hice una cámara, una cámara. Tienen que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdán, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama Maradona? 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiú, 25 años. Claudio Daniel Borges, tengo 21 años. Carlos Ulleri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfoncinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No hubiera sido ciruja. Ciruja, muy. Un atorrante, un borracho de pueblo. Pero ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México. Un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la copa. El México que llegamos era un México que había deskneos. había sufrido meses antes un terremoto devastador. La FIFA confirma el Mundial en medio de polémicas porque se van a gastar este dinero en estadios y todavía los damnificados por el terremoto no tienen vivienda. Y entonces en esa zona me fui a ver los campamentos de los terremotados. Y Fior, ¿cómo viven ustedes el Mundial? ¿Qué es el Mundial acá? Bueno, logré ver esa sensación de fastidio por un lado, pero también el Mundial lo queremos igual. Amamos el fútbol y el Mundial lo queremos. Eso también lo vi. Pero bueno, viví esa convivencia que tiene siempre el fútbol en esta parte del mundo donde hay tantas cosas postergadas y a veces la pelota funciona para equilibrar tanta injusticia. Y sí, eso era la FIFA. Si México había temblado por un terremoto voraz, que el show siguiera. Y si el negocio de la televisión demandaba jugar partidos bajo un sol de ardores, que los jugadores se calcinaran. A contramano del poder dictatorial de Avelanche, dos futbolistas argentinos, los dos con voz más resonante, también hicieron oír su queja con el calor como foco. Sonó fuerte y los hicieron callar. Estábamos en el mes de junio, hacía un calor tremendo y los partidos se jugaban a las 12 del mediodía. Y a mí me parecía que era un atentado al espectáculo. A mí y a todos los profesionales con dos dedos de frente. Todavía no estábamos ante el fútbol como gran fenómeno comercial. Avelanche acababa de decir aquello, yo vendo un negocio llamado fútbol, ¿no? Bueno, otro pionero, otro precursor. Parecía que estaba cometiendo un pecado mortal y lo único que estaba era adelantando los acontecimientos. O sea, uniéndonos en antecedentes de lo que sería el fútbol algunos años más tarde, ¿no? Pero bueno, lo dijimos hasta con inocencia, sin pensar que íbamos a tener desde FIFA una reacción tan violenta, ¿no? Y que te da un poco la certeza de cómo veían los directivos de la época a los futbolistas. Éramos obreros y ellos eran patrones, ¿no? Que se callen y que jueguen, que se dejen de excusas, ¿no? No, 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 no. No era una excusa. O sea, nosotros hablábamos por la salud del juego y ellos hablaban por la salud del negocio. O sea, esos puentes del fútbol todavía no has sabido cruzarlo ahora. Imaginate vos hace 30 años. Yo pienso que el momento más difícil que pasé en este último tiempo fue un día, un sábado por la tarde, cuando estaba en Español, estaba en Deportivo Español, yo fui a entrenar y después de la práctica López y Caballero me dicen que no estaba en los planes del equipo para el partido del día siguiente. Y bueno, me sentí muy mal, me sentí muy mal. Regresé a mi casa y lloré. Lloré porque me sentía como una persona que ya no estaba más para el fútbol. La primera vez que me había pasado en 29 años. Bilardo conmigo se la jugó cuando yo tenía 17 años. Me hizo debutar en la primera de estudiante marcándolo en la cancha de River al Puma Moreta. Para mí Bilardo es Dios, ¿me entendés? Porque fue un tipo que conmigo se la jugó toda la vida. Yo no tenía club, yo no tenía club porque había terminado mi contrato con el club donde estaba. Tenía el problema de la rodilla, yo ya ahí tenía dos operaciones en la rodilla derecha. Yo un día hablando con Carlos, yo le pregunté si yo tenía posibilidades de ir al Mundial y él me dijo que sí. El Tata Brown no figuraba en los cálculos de casi nadie, quizás ni en los suyos. Sin embargo, ocupaba un lugar importante en los de Bilardo. En la mañana del más impactante de todos los 2 de junio de su vida, ese defensor que no figuraba en los cálculos se enteró que sería titular en el debut frente a Corea del Sur. Carlos era un tipo que estabas a prueba de que tenías un corazón bueno todos los días. Entonces, vengo caminando para tomar el desayuno y Bilardo que viene de frente. Y a unos 10 metros, así, me dice, ¿qué haces, Bron? ¿Cómo estás, Bron? ¿Todo bien? Hola, Carlos. Le digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te va? Bien, bien, bien. Por fin llegó el día, ¿eh? Le digo, sí, sí, por fin llegó el día. Y yo para mí decía, ¿juego o no juego? ¿Viste? Dice, ah, bueno, 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 bueno. ¿Cómo estás, Bron? Le digo, bien, Carlos, bien. Ah, bueno, 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 después hablamos. Yo seguí caminando. Él sale caminando acá, ¿viste? Entonces nos cruzamos y por allá escucho, ah, Bron, Bron, Bron. Le digo, entonces me doy vuelta y le digo, sí, Carlos, ¿qué pasa? Mirá que jugás vos, ¿eh? En el primer partido con Corea, yo me estoy vendando, ¿no? Me estoy vendando y justo entra don Julio Grondona al vestuario. Entonces don Julio viene caminando para donde estaba yo, que era en la otra punta del vestuario. Entonces, bueno, don Julio me saluda, ¿qué es esto que lo otro? Y me entrega un papel. Me entrega un papel y digo, ¿qué es don Julio? Le digo, no, dice, eso me lo dieron para que te lo dé a vos. Entonces abro y era un telegrama de mi familia, de papá, mamá, mis hermanos, de que ellos siempre habían confiado en mí. Para mí es lo más lindo que me pudo haber dado de la vida, ¿me entendés? Es lo más lindo, ¿me entendés? Y le voy a estar agradecido a Dios de por vida, obviamente. Mirá, ¿usted es consciente que si la cosa no funciona, el tomate más chico que le van a tirar será del tamaño de una sandía? Yo no tengo ningún problema, porque sé que prepararon todo para eso. Necesita todo el clima preparado de hace tres años para eso. Y no tengo ningún problema en recibir las críticas, en recibir lo que venga, porque se ha preparado el clima para eso. Para mí, personalmente, no lo creía. Yo jugué titular, no lo creía. Pensé que era un sueño para mí. Jugar en el Mundial Mundial en el primer partido, para mí fue el sueño del pibe, digamos. Antes de un partido, quizás de este, Carlos nos dijo, ¿ustedes saben que hoy no hay colegio en Argentina para vernos? Y a mí aquello me emocionó más que cualquier cosa que haya dicho Bilardo en todo el Mundial. Es impresionante el vínculo del futbolista con la infancia, ¿no? Jugar en el Mundial, el primer partido contra la Corea, que no pensaba mínimamente en la mi mente puede estar que yo pueda jugar en el Mundial. No porque no tenía las cualidades, porque me sentía, hice muy bien argentino, gané todo con Argentino Juniors. Tenía las posibilidades para hacer muchísimas cosas. Pero eso es un sueño que uno no se quiere más despertar. Creo que si hacés un balance general, o hacés una estadística y ponés 20 equipos ante la Argentina, te podés salir campeón. Yo recuerdo que durante la semana jugábamos un amistoso contra los juveniles de la América y no logramos ganarle. Entonces imagínate que al primer partido, cuando se hizo un gol, lo festejás como si fuera la primera del mundo. De hecho, yo meto el gol frente a Corea y lo grito tanto como el de la final, porque también me dio la sensación de que eso nos ayudaba a relajarnos un poco, ¿no? Se va a adelantar Maradona con el tiro libre. También está colocado Borruchaga. Ahí va Maradona. Este gol, reventa la barrera, pero Valdano ahí está. Me gusta por el gol. Valdano que se lo pone. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Valdano. Jorge Valdano le ha recibido a la derecha dentro del área. Media vuelta y a cobrar Argentina a los 6 minutos 30. Con ese colazo de tiro cruzado de Jorge Valdano, está ganando 1 a 0 en el Mundial. Tenían una agilidad para tirarse en palomitas, para chocar a Diego, sobre todo, porque pegaban patadas, tipo como que estaban peleando, viste, con artes marciales. Era impresionante. Nosotros decíamos al referí, viste, que era una cosa terrible, como pegaba. Y era el primer partido, ¿entendés? Entonces, digo, ah, miércoles, esto. Pero eran muy duros. Ellos apostaban más al juego fuerte que por ahí al, digamos, el juego, como por ahí podés ver hoy, viste, más con espacio. Pero sí, sí, fueron un partido muy duro. Un partido complicado, una zona complicada. Y ese primer triunfo es el triunfo el cual nos alivió, ¿no? Nos alivió el ganar el primer partido en el Mundial, el cual uno por experiencia dice que es el más difícil. Nos dio confianza, nos dio tranquilidad a lo que fue lo que vino, ¿no? Es muy importante ganar el primer partido. Y ya ganando el primer partido, no es que te aseguras, pero tenés muchas chances de poder pasar la otra ronda, ¿viste? Entonces, lo festejamos realmente con mucha alegría. Después del 3 a 1 inicial, no había derecho. Justo frente a Italia, el equipo estaba más suelto. Y sin embargo, un penal para abrir todas las polémicas, dejó a la selección un gol abajo. Mano de Burruchaga. ¿Mano? Lo que recuerdo ese partido contra Italia, el cual el árbitro, creo que era holandés, me cobra una mano. Y en la misma mano que en el siguiente Mundial no me cobran un gol, que fue contra Yugoslavia. Y sinceramente no tengo por qué ocultarlo. Yo la mano la pongo acá y la pelota me pega en esa mano que cobra para Italia el penal, como en el gol que yo le hago a Serbia en el alargue. Me pega acá en el hueso de la cadera. Me voy a arrodillar y le voy a hacer un par de preguntas a este muchacho que se va a presentar a él porque... ¡Uy, qué dedo roñoso! ¡Qué dedo roñoso! ¡Qué dedo roñoso! En serio, se tiene que bañar de vez en cuando. La patita un poquito. ¿Te cuenta que es de los botines? Ah, los botines, los botines de audiencia. Esto, esto es de los botines. ¡Qué burro que es! ¿Dónde empieza y dónde termina el fútbol de Maradona? En esos pies sucios o en esa cabeza que pone en escena lo que otras no pueden. ¿Cómo hizo? ¿Cómo Diego detectó dónde andaba Giovanni Galli, el arquero de Italia, y empujó la pelota para que no la pudiera tapar? Maradona siempre es un misterio. Pero esta parte del misterio podría explicarla la ciencia. Cuando empezamos a ir a la Escuela de Medicina y Deporte a hacer las evaluaciones con el doctor Dalmonte, que había sido el jefe del equipo de Francesco Moser, que había logrado el récord del mundo de la hora de ciclismo en México. Un día, después de una de las sesiones, recuerdo que Dalmonte se acercó y me dice, tu amigo, hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. ¿Por qué? Porque el campo de visión periférica de ellos es mayor, es como esos gran angulares de la fotografía que tiene esa mente que van. Es como que la visión... Por eso muchas veces dicen, yo creo que tiene un joven, nunca, no, no tiene un joven. Tiene una visión periférica que eso también explica el fenómeno. Tenía una mirada periférica que lo veía al arquero, al que vendía Coca-Cola, a Tito, que estaba en el banco. O sea, lo veía todo. ¡No! 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 Marabona con la incinta categoría del mejor jugador del mundo, pero quien lo puede discutir. El maravilloso Marabona tocando la pelota por empatar el partido. Y se le volvió a los 34 minutos del primer tiempo para que lo grite para la agencia. Después del partido le dije, se la comió al arquero y se ofendió. No le gustó nada. No, era imparable, que se la va a comer, no había manera de pararla. Después Giovanni estuvo en el Napoli, como fue arquero del Napoli, y yo un día le pregunté por ese gol. Digo, ¿cómo te hizo ese gol? Porque ya le había hecho un igual en Firenze, en una doble pared con Bertoni, y él se la cambia al segundo palo. Me dice, me volvió a hacer lo mismo. Dice, porque cuando él salta y hace todo el recorrido, yo pienso que va a impactar a la pelota con mucha fuerza. Entonces yo, él se puso muy rígido para aguantar el pelotazo. Y cuando la pelota sale tan despacio, él quiso descontracturarse, no pudo, y vio pasar la pelota por acá. Carlos, en Buenos Aires la gente está entusiasmadísima con el equipo, con el rendimiento del equipo, porque quizás no tenía tanta confianza en lo que podía hacer, sobre todo frente a un rival como Italia. Pero, ¿qué es lo que usted le puede decir a esa gente? Para que no exagere, o para que sepa aceptar si la cara de la moneda viene del otro lado. En este momento yo veo que el equipo está tranquilo, no después del partido de Italia, sino antes del partido de Italia, tranquilo, y está bien, y con muchas ganas. Todos tenemos muchas ganas de salir adelante. Esto es muy difícil. Puede ocurrir que cualquier jugada defina un partido, y bueno, se ve como usted, la otra cara de la moneda. El penal contra Italia, una cosa que para mí no es penal, porque Borruchaga va saliendo, va entrando en el área, cuando la pelota sale que rebota en la red, a los cuatro minutos le define un partido. Entonces eso puede ocurrir. Por eso lo que quiero es darle tranquilidad a todo el público, de que estamos todos bien, de que estamos tranquilos, y de que queremos seguir adelante. Y bueno, y ahí, qué sé yo, nuestra broma llegaba a ensalzar a Cuchufo, que era, que empezó precisamente con eso, una broma medio elemental, de colegio. Si uno tiene un compañero que se llama Paparuro, qué sé yo, empezó la broma. Y eso sonaba raro. Y bueno, un día se presentó en la redacción. ¿Sabés que se quería sacar un entripado de quién son estos tipos? ¿Me están cargando o qué? Ah, bien o bien. Y bueno, lo recibimos ahí, les sacamos enseguida las dudas. Nos cayó muy bien, tuvimos un rato muy amable. Y se fue, se fue satisfecho, digamos. ¿Cuál? ¿Cuchufo? ¿El de la humor? Esa revista que desafiaba a la dictadura con risa e inteligencia. Defensor y cordobés, había sido el personaje de una divertida campaña de esa publicación por su apellido. Lógico, a todos los Cuchufo le escribían mal esa suma de letras, desde que el abuelo Cuchufo puso los pies sobre tierra argentina. Nadie imaginaba por entonces que el más famoso portador de ese apellido se afianzaría como titular en un equipo que se ilusionaba con ser campeón del mundo. Ustedes lo conocían por el apellido, pero no por la cara, ni siquiera por el juego que tenía. Ahora lo conocen por el apellido, por el juego, por la cara. ¿Y cómo es su familia? Bueno, mi familia, cierto, es muy conocida en Córdoba, porque los Cuchufos son muy conocidos allá y no es un apellido muy común como otro, ¿cierto? Pero te cuento como mi familia, que tengo dos hermanos más. Mis padres se llaman, bueno, mi padre se llama Salvador, mi madre encarnación. Son un poco como yo, ¿cierto? Sentimental, donde cualquier cierta emoción no hace lagrimar. Y estoy seguro que en los partidos que me tocó jugar, y al verme bien y al ver que las cosas me salieron bastante bien, estoy seguro que estuvieron llorando todo el partido, al igual que mis hermanos, porque son muy sentimentales, ¿cierto? Y bueno, después soy casado, tengo una señora y un hijo, y creo que soy muy feliz en este momento porque sé que las cosas me están saliendo bien, pero doblemente feliz porque sé que ellos son muy felices. Lamentablemente es una pérdida que uno jamás pensó que pueda pasar. Lo había encontrado en Santa Fe 20 días antes, y me había invitado a casar, me había invitado a casar, me había invitado a casar, me era lo que era el destino. Y él tuvo la, encuentra la muerte en uno de sus hobbies que tenía, pero también un muchacho, él siempre estaba alegre, él siempre te aparecía en la habitación a tomar un mate o a contarte anécdotas, como todo cordobés. Realmente, aparte de un jugador, una persona extraordinaria. Una delicia de persona, un encanto de tipo, de esos que son facilitadores de la relación grupal, que da la sensación de que pasan desapercibidos, y sin embargo, cuando faltan, da la sensación de que se cae una columna en la que uno está apoyado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que me mete él el centro en el Golfo, a Bulgaria, ¿no? La pelota salió de mi cabeza con una fuerza inusitada, yo creo que tiene que ver con la altitud, ¿no? Yo cabecé como siempre, y de pronto terminó el arquero en el suelo, en la red sacudiéndose, pero salió con una fuerza que yo no esperaba. Es como si uno tira con un rifle de aire comprimido y de pronto sale un misil, ¿no? Decir, bueno, pues si yo no tenía esa arma, ¿de dónde salió, no? Hacer gol en un mundial no es cosa de todos, no es fácil, y sobre todo el primer gol, ¿no? El primer gol en una jugada bárbara de Diego que desborda sobre el costado izquierdo y metieron un centro tremendo, magnífico, con una comba terrible que el arquero intenta salir, pero la pelota en esa comba entra y sale tan fuerte que no llegó, y lo raro en mí es ser un gol de cabeza, ¿no? Yo lo único que hice fue poner la cabeza dura y ni apunté, termina saliendo en el ángulo, pero yo no, a ver, no, si había un defecto que tenía, que todos tenemos, era no saber cabecear, más un centro tan difícil porque era alto, me elevé, pero puse la cabeza dura, me pega en la frente y sale al ángulo y fue a ver, fue el gol de la relajación de la tranquilidad hice un gol en un mundial no creía hay cosas que son increíbles de poder vivir más en un mundial por todo lo que nos representan los jugadores 6 años más que medio siglo habían pasado desde el último Argentina-Uruguay en los mundiales esta vez no era una final sino octavos de final esta vez no era Montevideo y si Puebla pero lo que unía a los dos partidos era la tensión reinante me acuerdo algo patente salíamos las dos selecciones juntas y bueno uno un poco de las cosas que te digo grabadas es que ellos te querían amedrentar con con el grito de la sangre charrúa de los huevos uruguayos que se yo me ta grito o grito y nosotros viste mordiéndonos la lengua diciendo me vas a ganar pero me vas a tener que matar se jugaba digamos un factor no solamente en los futbolísticos sino también digamos ese orgullo de que no podías perder digamos por no poner o no tener personalidad tuvimos la posibilidad de una equivocación de ellos bueno la virtud de Pasculi de poder definir la jugada parte de la mitad de la cancha del Checho uno será el Checho el Checho será el Diego Diego le da a Valdano Valdano quiere no sé si quiere pegar al arco o la tienda quiere parar y viene un defensor de ellos y la mete la quiere sacar y la mete en el medio la mete centralmente dentro del área de penal digamos y ahí yo venía haciendo la diagonal la pelota la encuentro la tengo de frente a la pelota el arco lo tengo ahí que estaba Alves que me salía cuando salía Alves se la apoyé ahí a la derecha Pasculi ahí le hizo un servicio a la patria extraordinario con aquel gol porque el partido se puso muy muy complejo fue de los más duros que tuvimos durante el mundial y ahí ya jugábamos con fuego no era el partido frente a Italia que bueno que si perdías todavía te quedaba Bulgaria ahí no ahí era de quedarse o irse no había mañana Argentina estaba en carrera había pasado sin sobresaltos la primera fase había dejado atrás a un rival clásico en los octavos de final y había certificado que Maradona andaba en días geniales llegaba a Inglaterra era hora de soñar en grande ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, 1986, la historia detrás de la Copa. En Generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás Laprovítola. Y armamos un top 10 con las 10 mejores jugadas albicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo. Visto con ojos argentos. Cuando puede haber campeón, no hay vuelta que darle. Estos partidos se miran sí o sí. Hanbal en Deport TV. Este domingo desde las 11, en vivo y exclusivo. Crisó la mitad de la cancha, metió al rastrón, nadie llegaba. Alto, lucha con Sánchez. Nace la contra, 3 contra 1. Páez, alto. Mezcolati. Gol, 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 gol. Se toma todo el tiempo del mundo, Mendoza 1, Ushuaia 0. Cuando sacás pasaje a la final, es solo de ida. Porque la vuelta se da en la cancha. Final Four de Básquet Femenino. Este sábado y domingo, en vivo y exclusivo. En la carrera contra el tiempo, pisar el freno de más te puede hacer perder todo tipo de esperanzas. TC Mouras, clasificación, este sábado a las 14, en vivo. Ya comienza 1986, la historia detrás de la Copa. Para mí, personalmente, no lo creía. Yo jugué titular, no lo creía. Pensé que era un sueño para mí. Jugar el Mundial en el primer partido, para mí, fue el sueño del pibe, digamos. Es que antes de un partido, quizás de este, Carlos nos dijo, ustedes saben que hoy no hay colegio en Argentina para vernos. Y a mí aquello me emocionó, más que cualquier cosa que haya dicho Bilardo, en todo el Mundial. Es impresionante el vínculo del futbolista con la infancia. Me acuerdo algo patente. Salíamos las dos selecciones juntas y, bueno, un poco de las cosas que te veo grabadas es que ellos te querían amedrentar con el grito de la sangre charrúa, de los huevos uruguayos, que te dio, meta grito, grito, y nosotros, viste, mordiendo la lengua, diciendo, me vas a ganar, pero me vas a tener que matar. Pasculli ahí le hizo un servicio a la patria extraordinario con aquel gol, porque el partido se puso muy, muy complejo, fue de los más duros que tuvimos durante el Mundial. Y ahí ya jugábamos con fuego, no era el partido frente a Italia, ¿no? Bueno, que si perdías, todavía te quedaba Bulgaria. Ahí no, ahí era de quedarse o irse, ¿no? No había mañana. Hice una cámara, una cámara. Tienen que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdán, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiu, 25 años. Claudio Daniel Borges, tengo 21 años. Carlos Ulleri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. Seguimos. El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfoncinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fuego, hubiese sido un rocho bárbaro. No hubiera sido ciruja. Ciruja, muy bien. Un atorrante, un borracho de pueblo. Pero ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México. Un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la copa. En enero, creo que fue del 86, me llega un informe de cómo había hecho Francesco Moser para batir el récord de la hora en Ciudad de México. Y el jefe del grupo era Antonio Belmonte. Se lo comento a Diego y le digo, mira, a mí me parece fenomenal. Poder aprender de ellos. Así que comenzamos a ir a lo de Dalmonte todos los lunes después de los partidos. Eran todos trabajos de corta duración, pero de altísima intensidad. Porque a partir de todo eso, comprendimos que el sistema de reportación de energía de Diego era completamente distinto. Era capaz de hacer movimientos de gran intensidad, pero después necesitaba mucho tiempo para recuperarse. Entonces, cada vez que le hacíamos algo, era realmente para que él pudiera tener esa sensación de fatiga, de ahogo. Que le iba a pasar en México, después le pasaba. Pero él ya no solamente estaba su cuerpo acostumbrado, sino que estaba su mente, que es tan o más importante que lo primero. Yo creo que fue la única vez que, al menos en el tiempo que ya estuve, fueron casi 11 años con Diego, la única vez en que él se propuso dar el máximo del mismo y no conformarse con ser el mejor de todos. Cuando Diego estaba en un grado casi óptimo ya para jugar, a falta de una semana para el Mundial, él se veía que estaba, que era un cañoncito, ¿no? Pero algo había que a mí no me convencía. Entonces, esa noche, llegué a la habitación de Diego, que estaba con Pasculli, y le guiñó el ojo a Pedro, como que voy a decir algo. Fernancier le dijo esto, nosotros no tenemos gente que es líder, gente que es personalidad, no tenemos como Platini, Zico, todos estos jugadores que son, que tienen personalidad, que son líderes. Y Diego se calentó, se calentó a la grande con el señorito. Diego, que yo sabía que no estaba le haciéndole mucho menos, estaba escuchando todo, baja la revista y entonces me mandó a la revista, me reputió. Y entonces yo lo reputí a él y le dije de todo, si no te convencés, si vos no te convencés, todo lo que hicimos no sirve para nada. Entonces al otro día había una mesa redonda, llena de periódicos, entonces yo corro uno, corro por ahí, en uno de ellos decía, Maradona, abre el fuego, seré yo la figura del Mundial. Entonces dije, ya está, listo, se acabó. Este era el punto de inflexión a que yo quería llegar. Lo primero que se me viene con México 86 es Diego hablando en paradito, solo reja de por medio, como si yo te dijera 300 periodistas. Y Diego ahí respondiendo como si fuera Barack Obama. Estaba lucidísimo, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, porque tenía respuestas para todo en ese momento. Yo de política no hablo. Parate ese, Diego. No, 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 no. Parate ese, Diego. No, de política no, querido. Yo jugué al fútbol, de política no. Yo recuerdo el día previo al partido, decenas de periodistas iban entrando por la puerta, yo estaba hablando con Justi, con Bocchini, como si fuéramos totalmente anónimos. Y Diego, desde dentro de la cancha, era preguntado sobre lo divino y sobre lo humano. Parecía una fiera en una jaula que estaba exponiéndose ante el mundo, ¿no? O sea, al lado de Diego, todos éramos ciudadanos. Y al fin y al cabo, al día siguiente, todos íbamos a correr detrás de la misma pelota, ¿no? Rubén Moschela era un experto en la selección. El hombre que manejaba cada detalle administrativo del equipo. Un gerente todoterreno, al que no se le escapaba nada, pero estaba en problemas. Nos toca con Inglaterra y estábamos en la América. Me acuerdo que era sobre los pasillos que daban afuera de las habitaciones. Después tenía una práctica y se acerca a Bilardo al utilero, Tito Ben Ross, a mí. Estaba en ese momento pasando Pachamé y me dice, a ver, mostrame las camisetas azules. Vimos la cara de reacción de Bilardo, como que esto no sirve, yo pedí las caladas y estas no son caladas. Bueno, pero no hicieron caladas las celestes y blancas, sí, las azules no. Fue un diálogo que cada vez iba subiendo más de tono. Yo llamo al representante de la firma en esos momentos y me dice que lamentablemente el ECOB no tiene camisetas caladas azules y no las va a hacer. Bilardo nos quiere mostrar cómo se hace una camiseta calada y bueno, cortó con una tijera y unos agujeros terribles. Yo desesperado, me salí a recorrer toda la ciudad de México. Por eso empezamos nosotros a caminar. La mañana que estábamos caminando con un mochelo y dale para un lado o para el otro y no había casa. Consigo dos camisetas, leco dos modelos. Uno azul más brilloso como el que la mayoría de los equipos tenían en la copa y otro muy parecido al que teníamos nosotros. Me voy corriendo para la concentración y llevo las dos camisetas. Estaba Bilardo, me llamó al utilero, me llamó Pachamé. Conseguimos esta, Bilardo. No, no, esa no. Me hizo un quilombo. Le digo, no, no, le digo, sí, no, es la única que podemos conseguir. Tienen que ser caladas. Bueno, yo ahí ya estaba para, faltaban 48 horas con ese día contando para el partido. Y en eso pasa que me acuerdo que era Diego. Maradona se da vuelta así. Y se va a decir todo. Y Diego dice, qué linda camiseta esta, Carlos, con la que era más brillosa. Y Carlos lo mira y yo crucé los dedos y dijo, esta. El problema es que no tenían escudo, no tenían numeración. Por medio de una persona de la América, el simpatizante del fútbol argentino, tenía el escudo de AFA, el antiguo, el que no tiene los laureles. Si ustedes se fijan, esa camiseta no tiene los laureles. Entonces, pudimos hacer unas copias y ploteamos. Ya llegando casi la noche del día anterior. Vení más cerca, vení que te muestro la camiseta. Y mira, un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están conociendo a la mujer que limpia la camiseta. Si salimos campeones del mundo, no sé, nos tienen que hacer un monumento a todo. ¿Cómo podrían pasar el propio para que no nos llegue? Un día antes no teníamos el número de la camiseta. Y al otro día conseguimos los números que son del fútbol americano, porque son brillosos, medios grises. Bueno, y presentamos la camiseta. ¿Te imaginas que esas 48 horas para mí fueron como si hubiera vivido 10 años más? Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficiente elemento para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos. No hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande. Para darle una verdadera lección al mundo. Para establecer distancias con toda clase de histería. ¿Qué te parece? Muy bueno. Es un tipo inteligente que escribió esto. No sé quién lo escribió. ¿Alguien de nosotros? Ah, mirá Hugo, qué lindo. Se me pone de piel de gallina, che. ¿Y habrá sido Jorge? Pues es Jorge. ¿Baldano? ¿Baldano? Yo creo que lo dije yo, ¿no? Sí, por lo menos me reconozco en el primer párrafo. No sabía que era tan larga la declaración. Pero bueno, se parece a mí y yo matizo todo. Clarísimo, como el día de hoy. El día de hoy que sigue hablando y sigue siendo tan claro, ¿no? Un tipo que ve las cosas como las escribió, ¿no? Y que es verdad que el deporte no tiene nada que ver con la guerra. Pero que el corazón en el deporte tira mucho por la bandera. Está bien. Desde un punto de vista ético es irreprochable. Pero el paso del tiempo de alguna manera desmiente esa sensación que yo tenía antes del partido. Yo no le vi la relevancia estomacal que tenía el partido. No diré política, sino estomacal que tenía el partido. Pero desde que se jugó hasta hoy, esa relevancia no ha hecho más que crecer. Señal de que en aquel momento existía esa demanda por parte de la sociedad argentina. Y de hecho, Maradona pasó a tener la consideración que tiene por la fuerza de aquel partido. Yo estaba en plena Colimba. A mí me salvó el fútbol. Yo estaba en el regimiento Patricio, yo soy categoría 62. Yo estaba jugando en el 82 Independiente y el fútbol me salvó porque iba, firmaba y estaba a disposición. Si llegado al caso faltase gente para ir al sur. Y de especial era el hecho de jugar contra Inglaterra, pero también por la atmósfera, por lo que se decía. Era como dos cosas encontradas, ¿no? El fútbol y la guerra. Por suerte, como estaba jugando Argentina, nos hacía ver solamente fútbol. El tema de la guerra, para mí, que la había vivido, quedaba en un segundo plano. Pero el entorno, el café, el trabajo, la reunión con la familia, hacía como que todo el mundo comentaba que la guerra seguía en un partido de fútbol. Yo esperaba ese cruce como el pan de todos los días. Era algo, una revancha que me quería tomar, aunque sea con el fútbol. Y recuerdo muchos nervios, mucha impotencia. Porque los días previos era revivir permanentemente la derrota con el vino. Y yo sabía que esos jugadores iban a pelear con mi corazón. Iban a dejar todo en la cancha. Sabíamos que no solamente nosotros, el país acá estaba pendiente de esos partidos. Así que era la final, la vivimos así. La noche, la ansiedad, la ansieprevia, esos partidos son distintos, te cuesta dormirte más. Te quedás hablando más tarde en otras habitaciones. Y te levantás antes. Así que ese día me acuerdo que todos estaban preparados antes de salir media hora antes. En el hall que teníamos, que daba a las habitaciones. Y estábamos ansiosos por ir a la cancha, jugar. Estábamos muy bien también de la cabeza. Yo siempre digo lo mismo. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha. En el medio, los árbitros. Y a la izquierda, el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando, y te decía, vamos, eh, vamos que estos hijos de... Dale, eh, dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno. ¿No? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todas pequeñas localidades de la zona. Muchachos, ¿qué? Jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo. Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos. Queríamos, nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota. Te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás tampoco, jamás hablamos de que al problema de Malvinas, nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía, nos transformamos todos. El 18 de septiembre de 1982, y en sólo 157 palabras, Borges resumía el horror de la guerra de Malvinas en su poema Juan López y John Guar. Un epitafio para dos soldados desconocidos, que podrían haber sido amigos, pero terminaron enterrados juntos. Es una bendición que lo que ahora enfrenta a estos dos países sea el fútbol y no la guerra. En la cancha no hubo episodios de histerismo futbolístico, que eran muy comunes en la época. No hubo expulsiones, no hubo conflictos, excepto el primer gol de Diego. Donde hubo protestas por parte de Inglaterra, muy menores, que si hubiera sido al revés, seamos sinceros. Verdaderamente insólito, porque fue de una nitidez. Estaba haciendo mis apuntes para ayuda a memoria, para después comentar el partido. Fue ver, y bajé la vista, iba a poner, así, como hacía siempre, breve, ¿no? Diego, mano, anulado. Y proyecto que estaba al lado mío, me pega un codazo feroz, que me duró el moretón tres o cuatro días, y escuché las palabras, lo dio. Lo dio. La mano de Dios, yo de ninguna manera lo puedo comparar con episodios que discuto de Italia 90, como el bidón abranco. Eso es algo planificado. La mano de Dios no es algo planificado. El instinto no se planifica. Y esa jugada es puro instinto. No hay que Maradona va a planificar que va a tener justo ese salto con Shilton, etc. No, no, no. Eso es puro instinto de hoy, con esa picardía del movimiento del cuerpo, de la cabeza, como diciendo cabecé, cabecé, ¿no? Años posteriores me tocó ir a una conferencia a Inglaterra sobre deporte, ética. Y bueno, dije, ya que esto es en Inglaterra, les voy a hablar de la mano de Dios a los ingleses. Y me acuerdo que me busqué ejemplos de actitudes en la que los ingleses y esos gentlemen que practican el fair play terminan siendo deportistas también, como cualquier otro que quieren ganar. El más claro ejemplo fue el Mundial del 66. Esa final que ganan con una pelota que no cruza la línea. Pero después encontré otras situaciones también, ¿no? Por ejemplo, Lineker también intentó una mano de Dios, ¿no? Creo que contra Rusia en Italia 90, ¿no? Claro, se la vieron. El inglés no tenía la misma picardía que usaban en Fiorito. Entonces la mano se la vieron. ¿Qué diríamos ahí? ¿Qué hubiésemos discutido? Una vez hablando con un inglés, Francia 98. Y recordamos esa corrida tremenda de Michael Owen, ¿no? Así medio en diagonal, ¿no? Y que era livianito Michael Owen. Chamó, creo que lo cruza. Y Michael Owen se tiró, piscina. Acá dijimos que Owen era el representante de los piratas, de la villanía inglesa, de la codicia de Francis Drake y compañía. No, no dijimos todo eso acá. Lo consideramos como una acción natural del fútbol. Una picardía, y una picardía, no quiero ser peyorativo hacia la palabra picardía. El fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible. Se va, se va entre tres, siempre Diego. Genial, genial, genial. Los dos goles se parecen tanto a Argentina que no nos podemos sentir culpables, ¿no? Bueno, nosotros somos así, el potrero es así. El potrero no aplaude a la honesto, aplaude al atrevido y aplaude al pícaro y aplaude a aquel que se sabe aprovechar de todo, incluido del reglamento. Y luego aplaude el virtuosismo. Diego fue capaz de abarcarlo todo en dos jugadas. Difícilmente encontremos más argentinidad en otro partido que en ese. ¿Cómo un hombre se puede volver mito en Argentina? En muchos casos pasa con la muerte, como pasó con Carlos Gardel, con Eva Duarte de Perón o con Ernesto Guevara. Pero ¿cómo es un mito en vida y con 25 años? Tal vez la respuesta está entre el minuto 51 y el minuto 55 de ese 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Después del partido y a medida que han ido avanzando los años, aquellos que jugamos hemos entendido hasta qué punto aquel partido resultaba relevante para el aficionado medio. Era una especie de venganza, ¿no? Era decirle con bombarderos cualquiera, vamos a ver ahora sin bombarderos, ¿no? Sin bombarderos ganamos nosotros. O mejor dicho, sin bombarderos gana Maradona, porque la verdad es que esa obra fue muy personal. Y eso lo convirtió en un prócer inmediatamente. Podía haber regresado a Argentina en un caballo blanco como San Martín, y la gente lo hubiera aplaudido, lo hubiera aclamado, no como un futbolista, sino como un referente político, militar, social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero, desde luego, que trascendía a lo estrictamente futbolístico. Necesitamos de mitos, necesitamos de tipos a los que podamos idealizar, que sean capaces de hacer lo que nosotros, o materializar nuestros sueños, ¿no? Después nos encargamos en el camino de después destruirlo. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial, y es el tercer que va a tocar para Borrucha que siempre Maradona. ¡Genio, genio, genio! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! 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 ...porque el país se empuye apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Ol, Diego Armando Marabona, gracias a Dios por el fútbol y por Marabona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0. Habíamos todo, la calidad y que estábamos tal vez ante un nuevo Pelé, eso sí se decía, pero no sé si era padre fundador de la patria. El 21 de junio de 1986 fue el día en que Marabona usó todas sus manos, las manos que son manos y las manos de sus pies, para meter dos goles que por distintas razones y por un solo objetivo, golpearon las puertas del corazón de la gente. Seguramente, seguramente por eso, miles decidieron que nunca más lo iban a dejar de querer. Muy difícil ser más feliz de lo que fue Marabona en el Mundial del 86. ¡Gracias! 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 Disponible también en cda.gov.ar A continuación, 1986, la historia detrás de la Copa. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, hay ambiente, hay atmósfera. Mano, crush, trompada. Le molesta el ojo. ¡Segundos afuera! Sopapo, bife. Busca con la derecha Martínez. Lo sintió con la izquierda. Roscazo. No importa cómo lo llames. Esquíbalo. Boxeo en Deporte B. Este viernes a las 22, en vivo y exclusivo. En Generación NBA, repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás Laprovítola. Y armamos un top ten con las 10 mejores jugadas albicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo. Visto con ojos argentos. ¡Esto con ojos argentinos! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fuego, hubiese sido un rocho bárbaro. ¿Cómo hubiera sido ciruja? Ciruja, muy. Un atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México. Un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la copa. La historia detrás de la copa. Bueno, ahora vamos a sacarle la careta. Bueno, queremos hacer la misma pregunta que le hemos hecho a otros muchachos. Y es la siguiente. ¿Cómo hizo para aguantar dos meses sin hacer el amor? Bueno, yo creo que usted se está extralimitando en algunas preguntas. Yo no estoy de acuerdo para nada en esa pregunta y por nada del mundo voy a responderla. ¿Y qué nos puede decir del grupo humano que usted lo conoce muy bien? ¿De los muchachos? Sí, de los muchachos. No, pues que es uno de los mejores grupos que he visto. Y la verdad se merecen todo ahorita para... Todo esto, todo esto, lógicamente a la audiencia. ¿Dónde está? Acá, ahí. Estamos a prácticamente 12 horas casi de un partido contra los belgas. Muy difícil. Y bueno, le vamos a preguntar a nuestros, a uno de nuestros astros, espere, espere. ¿Qué siente ante el partido? ¿Cagazo? ¿Nerviosismo? ¿Está con fe? No, no, con mucha fe. En todos mis compañeros. Yo creo que la fe que te tenés vos, ¿no? De ganar el partido mañana. Aparte... Hay 30 millones de argentinos, ¿no? Que no esperan. Qué verso. La concentración de la América parece una obra en construcción. Una casa a medio terminar. Las paredes con ladrillos a la vista, veladores de distintas familias, algún jugador que duerme en el piso. ¿Por qué mierda dormí en el suelo? Por la cintura. Por la cintura. Bueno, ha sido clara la palabra de Batista que duerme... Hay pósters en las paredes, mezclados. Mientras recorre con su cámara y pregunta, el vasco Laorticochea se pregunta a sí mismo si no serán ellos, tipos comunes y corrientes hasta ahí, los que van a estar en esos pósters. Uy, buenísimo. Tito Benróz, el utilero. Mirá. 21 del 6 del 86. ¿Esto que es el vestuario? No. Las pesas, el gimnasio. Qué bueno. Ah, sí, amo. Pero muy pocas pesas, digamos. Mirá cómo se escuchan los pajaritos. Vamos a mostrarle... Ah, está parecido. El comedor, aquí estuvimos dos meses comiendo... Mariani, sí, ahora vamos a hablar con Mariani. Aquí estuvimos dos meses comiendo... Comiendo churranco y pasta. Decí, ¿cómo te llamas? Rogelio. ¿Qué apellido? Espinoza Puga. ¿Y qué edad tenés? 12 años. ¿12 años? Sí. ¿Cómo te dicen? Topo. ¿Topo? ¿Por qué? ¿Por qué te dicen Topo? Por las orejas. Por las orejas. Ese chico lloraba cuando nos fuimos. Lloraba. Este es otro mozo. Claro, los mozos, los chicos que nos atendían. Guzmán, Guzmán. ¿Por qué Guzmán, Guzmán? ¿Por qué? ¿Socanchero? ¿Por tu apellido? Sí, Guzmán, Guzmán. Guzmán, Guzmán. Bueno, ¿qué edad tenés? 18 años. ¿18 años? Sí. ¿Y qué hiciste acá durante dos meses? ¿Eh? ¿Pasarla bien con ustedes? ¿Sí? ¿Realmente? Sí, bastante. Era buena gente la que estaba al frente. La que estaba al frente era buena gente, confiable. Y de todo esto que uno ve, bueno, se recuerda. He cooperado aquí en la cocina. ¿Ok? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Se siente contento con nosotros o le rompió mucho los huevos? No, no, no. Contento, contento. ¿Muy contento? Sí, mucho. ¿No lo cargamos demasiado? No, no. ¿No nos jodimos demasiado, no? No, nada. ¿O sea que nos vas a extrañar? Ah, claro. Ah, mucho, dice el chiquito. ¿Por tu trabajo? Primeramente, su nombre, su edad, ¿dónde nació? Ah, Cabezón. Oscar Villani, 24 años, en Corral de Buc. 24 años, Cabezón, tenía que jugar. Cabezón. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. Habiendo tantos jugadores buenos, como usted dijo, ¿por qué fue este...? Acá es Klausen, el que está haciendo una nota al Vasco. Castigado y criticado. El equipo realmente, por ahí, no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas y que no ayudaron para nada, ¿no? En el proceso este. Vos fíjate que marca el día anterior a la final. El día anterior a la final también salió de recorrida el Vasco con el Neri y Neri. Porque estábamos a menos de 14 horas de jugar una final de Copa del Mundo. Y era de una inconsciencia tan grande, que aparte hay que remontarla a la época, ¿no? No había teléfono, hablábamos por teléfono desde unas cabinas con moneda. No, no teníamos dimensión de lo que íbamos a vivir o a dónde estábamos llegando, ¿no? Por eso la naturalidad, la tranquilidad que había en la respuesta o en las preguntas, yo digo que era de inconsciencia, ¿no? De inconsciencia de lo que íbamos a vivir, pero también de lo que dije a través de la charla, de seguridad, de tranquilidad, de lo que habíamos hecho desde un principio. Acá estoy cortándome el pelo. Esto es sante. De lo que nosotros queríamos y de lo que nos costó tanto llegar ahí. Nos costó tanto llegar ahí que no podíamos dejar pasar esa oportunidad. Qué fácil, me gusta eso. ¿Su nombre, por favor? Héctor Miguel Celada. Héctor Miguel Celada. 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 ¿Se trago un poco? Sí, sí, a veces me trago un poco. Uy, qué de verde que tiene. Enfoque, por favor. Acá, 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 acá. ¿La cámara la puede enfocar? Uy, me quedo acá. Este es el señor Maldano. Este es el ciudadano de Fraganti. Sí, el ciudadano de Fraganti. Bueno, gracias. Esto es lo que cobro yo por esta serie de reportajes. Vamos a seguir con Celada, que es nacido, ¿dónde? Maciel, provincia de Santa Fe, Argentina. Maciel, Maciel. ¿Qué respuesta me puede dar a estos dos meses de convivencia con un grupo de muchachos que de pronto usted no conocía? Bueno, yo creo que si hay algo, y si tengo algo que recalcar, ¿no es cierto? Dentro de estos dos meses se recogen experiencias realmente buenas. Hay que sacar lo bueno, ¿no es cierto? Hay que capitalizar todo lo bueno. Y acá tenemos otro integrante de esas. El famoso, ¿su nombre? Ricardo Bochini. Así. Esta preguntita va en serio. Quiero que me pregunten, que me contesten en serio. ¿Por qué carajo compraste Dolomplay de Gardela acá en México? Bueno, porque en Argentina es difícil conseguirlo. No, lo hemos hecho en el tío. Para regalar el tío, me digo. No se puede creer. Bueno, como ustedes verán, el señor Bochini es un terrible delincuente. No se puede creer. Conmigo directamente a la concentración. Y estamos con el zurdito de San Miguel. El surito de San Miguel, ¿qué se llama? Carlos Daniel Tapia Edad, edad, joven Qué joven, ¿no? Eso es lo que vemos, mirá Tapia Es pibe ¿Cómo se llama? ¿Nacido? En Buenos Aires ¿Edad? 25 años ¿Casado? No, no, soltero Por ahora soltero ¿Signo? Scorpio 30 de octubre ¿Qué experiencia recoge de estos dos meses Que ha convivido con 22 muchachos Que creo que se hace un poco difícil, ¿no? Pero que por lo que veo se ha superado Y ha sido positiva ¿Para usted cómo ha sido? Mirá, yo creo que Creo que El saldo es positivo Porque Creo que la convivencia se ha llevado muy bien No hubo ninguna clase de problemas Si hubo problemas Se han hablado Y lo hemos resuelto Pero de todas maneras Creo que La buena gente de este plantel Se ha hecho ver Durante todos los días que estuvimos juntos Bueno Entonces vamos a Iniciar nuestro reportaje Con la pregunta que le hago A todos los compañeros ¿Cómo ha hecho usted Para aguantarse dos meses Sin sexo? No, no me ha aguantado Me hicieron aguantar Me han hecho aguantar Que nada menos Ajá, ajá No fue una actitud Voluntaria La mía Bueno, bueno Está muy bueno Muy bueno Y viste Son recuerdos que A la distancia Y a medida que van pasando los años Uno le va dando De ver ese momento Por ahí uno No se daba cuenta Y hoy Este material Tiene un valor Muy importante Para No sé si para la gente Viste Pero si para ese grupo De volver a escuchar A los muchachos Muchachos que hace mucho tiempo Que no nos vemos Por la vida Nos va llevando Distintos caminos Unos recuerdos Realmente Inborrados Bueno La primera pregunta Que le hago a todos Y la contestan bien ¿Cómo aguantaste dos meses Sin 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 Porque yo creo que En la vida de una persona Hay cosas importantes Yo creo que el sexo Es fundamental Pero Cuando uno Tiene una meta Por delante Como la La que tenemos Nosotros Creo que eso Hay que dejarlo de lado Y pensar En la posibilidad Que tenemos De ser campeón del mundo Ok Muy bien Muy bien Otra pregunta Que voy a hacer Para que sigamos conociendo Oscar Garré Alias Mago El Mago El Mago Por Dios Por Dios Que recuerdos hermosos Si si Aparte éramos así Todos el día El Vasco El Vasco Un tipo Con un enchufe Viste Positivo Pero a 100% Muy 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 buena gente Si hinchaba las pelotas No te das una idea Hinchaba con eso Era tremendo Y te iba para un lado Y te iba para el otro Viste Y el atrás tuyo No, no, no Era tremendo Con este señor Ya estuvimos Pero se cortó Entonces lo vamos a volver a hacer Por favor Poder alumbrar acá Con la mano del corazón ¿Se tenía fe? Si Muchísima fe Porque siempre confié Confié en mí Después confié en mis compañeros En todo lo que estamos aquí Imagínate el Vasco En estos momentos Con un iPhone Que podría haber armado ¿No? Seguimos en vivo Tuvo sentido histórico Muy alto Lo estuvo persiguiendo Durante todo el Mundial Y 30 años después Eso tiene mucho valor ¿No? ¡Vamos! ¡Buena su respuesta! La ingenuidad De los encuentros ¿Fue de secundaria? Sí La soltura del Vasco Que es un encanto De persona Tengo dos hijos Bueno, te reaviva Un montón de recuerdos ¿No? Es increíble Pero Como No solo los seres humanos Como las cosas Te abren Un montón de recuerdos ¿No? Cuando veas Los botines Los baúles En los que trabajaba Tito Los carteles que había En el vestuario De pronto Me dio Una sensación De estar reviviendo Todo aquello ¿No? Si me dicen que pasaron Cinco años Me lo creo Lo que no me creo Es que hayan pasado 30 Gracias Gracias Por tu amabilidad Toma el rollo No, esto es el mejor Recuerdo que tengo Sinceramente La verdad Lo hacía un montón Que no lo veía Pero se te vuelve Todo ahí Dos pelotazos Furibundos En el pecho Fueron para Olartico Echea Enterarse en México De la muerte De su tío Ricardo El que lo bancó El que lo bancó En Buenos Aires Cuando fue a Racing Y la del Pampa Su mejor amigo Cerotazos que golpean duro Pero que no pueden Contra el Vasco El que se repone El que juega Para el equipo Afuera de la cancha También El que se anima A sacar esa cámara insólita Que llevó el negro Clausen Porque sabe Mejor que ninguno Sabe Que ya es hora Que la historia Se está escribiendo Y que no hay nadie Tomando nota Estamos hablando De que no solamente Los jugadores Sino queremos presentar A todos Corpo técnico Y auxiliar Entonces Salió como un joda Y terminó siendo Algo Fuerte Porque la verdad Terminaban respondiendo Cuando le preguntaba Cómo se siente Para mañana Terminaban Respondiendo De verdad Con mucho sentimiento Por supuesto Que sí Que es serio Se siente una Una intranquilidad Digamos así Lógica Y más Teniendo en cuenta La fase Que estamos jugando Que son las semifinales De campeonato mundial Y en estas largas Concentraciones Las experiencias Son muchas Y hay que saberla Aprovechar Yo creo que Lo mejor de esto Es saber convivir Con los compañeros Y eso fue Una de las fórmulas Por las cuales Argentina llegó A donde se llegó Se alinearon los planetas Digo Hay como Hay algo Que yo Que yo lo fui aprendiendo Con el paso De los años Que es Que los picos De rendimiento De los equipos ¿No? O sea Si vos llegas bien A la fase previa De un mundial Probablemente Tengas tu Tu pico De creciente Durante el mundial En cambio Si vos llegas En un pico De crecimiento En toda la primera fase Y llegas a tu punto máximo Entre lo que es Cuarto Semifinales Y final Seguramente Vas a conseguir El título Los equipos Que han conseguido Esa coincidencia Entre pico De rendimiento Y cuestión cronológica Son los que Normalmente llegan A éxito Fijate que hay Casos inversos La Argentina De Bielsa La Argentina De Bielsa Llega en un pico En una caída Al mundial De Corea Japón Y así le fue Tuvo como Su pico de rendimiento Lo tuvo un año Un año y medio Antes del mundial Entonces Ahí es donde Uno puede encontrar La explicación El equipo Realmente Encontró Su punto máximo De equilibrio Entre la cuestión física La cuestión técnica Los conceptos Que probablemente Había tratado De inculcar Bielardo Si yo En ese En ese mes Ese mes Fue como Un mes mágico Es que Estas cosas son así Uno no puede Planificar todo Al punto de decir Mucho tiempo antes Voy a jugar Con estos jugadores Y voy a jugar De determinada manera De acá Hasta el fin De los días Las circunstancias Varían Las coincidencias Las amarillas De Garré Hicieron que apareciera La Articochea Y se terminara Convirtiendo en figura Enrique No había tenido Ninguna Participación previa Y empieza A romperla Los entrenamientos Y termina siendo Titular Estas son circunstancias Que hacen Al fútbol mismo Por eso Cuando uno Le cuestionaba A Bilardo Esta cuestión De la planificación A Ultranza Entendía Que esto no es así Que hay Inciden Muchos factores Incluida La propia interna Entre los jugadores O lo que los jugadores Deciden hacer Dentro de la cancha Más allá De lo que pueda decirle El técnico Se unieron Se unieron mucho También los jugadores Para el Atlanteo Mundial Venían mal las cosas Y Maradona Que estamos en un momento De esos que no se repiten No, no se repiten Diego, ¿no? Si hay que poner uno Delante de todos En la manifestación Tiene que ser Diego Porque Diego Contribuyó con sus goles Pero contribuyó A la confianza general Contribuyó A la intimidación De los adversarios Contribuyó A la fascinación De la opinión pública Su contribución Fue tan grande Que es imposible No darle El relieve Que merece Y luego Por supuesto Que Bilardo Instaló Un estilo Que dio resultado Que liberó A Maradona Y bueno Nos convirtió A todos los demás En tornillos Muy ajustados Que daban como resultado Un buen funcionamiento Colectivo Si Maradona Ha jugado En equipo Y ha sido campeón Y ha jugado En otro equipo Que ha salido Cuarga Claro que te da Un plus Si no con ese criterio Agarramos a Messi ahora Y se lo damos A los rumanos Y salen campeones Vamos a parar Maradona no salvó Los goles Ni Maradona Y si vos Para tener asistencia Tenés que tener A quien asistir Y tenías un equipo De gente Que juega bien Yo Tenía mucha amistad Con Valdano En esa selección Estábamos practicando Ahí en la cancha De América Estábamos haciendo Jueguito Entre los dos Paredes ahí Y en un momento Él Me preguntó así Como vía el equipo Y yo le dije Vi todos los equipos Jugar Todas las selecciones Y para mí Nosotros somos mejores Nosotros vamos a Ser el campeón del mundo Porque el equipo Ahora sí está 10 puntos Y con Maradona Que estaba En su mejor momento Porque los goles O que hizo contra Inglaterra O que hizo con Bérgica Lo hacía también En las prácticas Y yo lo veía En el entrenamiento Cuando hacíamos fútbol Titular y suplente Que estábamos todos Los 22 jugadores En un nivel Bárbaro Y entonces yo le digo No hay ningún equipo Que nosotros nos pueda ganar Vamos a ganar esta copa Fue difícil contra Uruguay Fue difícil contra Inglaterra Fue más fácil contra Bélgica Que nosotros lo sabíamos Cuando terminó el partido España-Bélgica Salimos todos corriendo Al patio interior Y empezamos a abrazar Y a gritar Argentina-Argentina Campeones-Campeones Ya nos sentíamos En la final Entendíamos que Bélgica había llegado Muy lejos Que seguramente sentía Que había cumplido Y nosotros sentíamos Que no Que nos quedaba Comida en el plato Con Diego Lo que nos consolidamos Era Que cada vez Nos conocíamos más A través de una mirada De los movimientos Yo tenía que jugar Más en función de él Porque era lo que Nos pedía Carlos A lo que él Por ahí en un momento No aparecía O lo marcaban O si tiraba A algunos costados Yo tenía que tomar Ese rol Que Carlos me asignaba Y desde la cercanía Como siempre he dicho De poder jugar Era que cada vez Íbamos Entendiéndonos Ya te vuelvo a decir En una mirada Como el movimiento Que cada uno Vuelvo yo Íbamos haciendo En cancha En favor del equipo Y contra Bélgica Me parece que fue el mejor Porque lo dominamos Salvo los primeros 10 minutos Después lo pasamos Prácticamente por arriba Después de los 10 minutos Casi no nos llegaron más Y los dominamos Tremendamente Podíamos haber terminado 4-5-0 Estás por Marabona 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 se arranca El proceso Enrique Está por Enrique Está por Enrique Marabona De la 74 ¡Ella! ¡Pasa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al sentido Marabona! ¡Abro los brazos! ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero decirte Grande Diego! ¡Único Armando Marabona! ¡Quiero abrazarte! ¡Suscríbete! ¡Abro los brazos! ¡Suscríbete! ¡Armando Maradona convierte el segundo gol para Argentina! Argentina llegaba a su tercera final en la historia. Parece mentira. Cuando asoman en el recuerdo los 80 minutos en los que Perú la dejaba afuera, la concentración en la polvorienta Tilcara, la desastrosa gira previa, el golpe de Estado del gobierno de Alfonsín, los dos meses de concentración. Y parece verdad cuando entre tanta mugre se dibuja la silueta del mejor Maradona. Argentina está ahí, por o a pesar de todo esto. Como dijo un periodista de la época, era la fea de la milonga. Y ahora todos la querían sacar a bailar. Gracias. 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 Gol de Emi con Chichi incluido. Finta. Definición hermosa por arriba de Adamo. Gana por dos. River quedan dos y medio. En generación NBA repasamos la temporada de los jugadores argentinos. Y claro, queridos, seguimos haciendo historia en la Liga de los Sueños. Revivimos los momentos destacados de las entrevistas exclusivas a Pato Garino y Nicolás LaProvítola. Y armamos un top ten con las diez mejores jugadas albicelestes. Quedate un año más, Manu. Si volviste a romperla, nosotros estamos con vos. Generación NBA. El mejor básquet del mundo. Visto con ojos argentos. Ya comienza 1986. La historia detrás de la Copa. El equipo realmente encontró su punto máximo de equilibrio entre la cuestión física, la cuestión técnica, los conceptos que probablemente había tratado de inculcar Vilar. Y en ese mes, ese mes, fue como un mes mágico. Fue difícil contra Uruguay, fue difícil contra Inglaterra. Fue más fácil contra Bélgica. Y nosotros lo sabíamos. Contra Bélgica me parece que fue el mejor. Lo dominábamos, salvo los primeros diez minutos, lo pasábamos prácticamente por arriba. Yo tenía mucha amistad con Valdano en esa selección. Y yo le dije, vi todos los equipos jugar, todas las selecciones, y para mí nosotros somos mejores. Nosotros vamos a ser el campeón del mundo. Soy una cámara, una cámara. Tienes que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano. 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiu. 25 años. Claudio Daniel Borges, tengo 21 años. Carlos Ulleri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfonsinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No hubiera sido ciruja. Ciruja, muy. Un atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas mal intencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la copa. La historia detrás de los jugadores argentinos de los militares uruguayos. En el 78 fueron los militares argentinos que empañaron la fiesta. Pero ahora es junio de 1986 y no hay demasiadas excusas. Se está por cumplir el sueño de 22 jugadores y de la Argentina futbolera por segunda vez en la historia. Solo falta un paso. La tensión antes de la final se siente, pero a ese plantel le sobra fe. ¿Está cagado para mañana? ¿Cómo estás? Para el final del mundo, del mundo. Bueno, yo estoy nervioso. Yo creo que cagado tienen que estar los 11 que van a salir a jugar. No, cagado no. Si no, un poco tensionado, lógico. Sí, exacto, exacto, exacto. No, para nada, que voy a estar cagado. No está cagado. No está cagado, eh. ¿Por qué voy a estar? Si con los jugadores que hay uno tiene que entrar confiado a la cancha. Seguramente. Eso es fe. Se llama fe. La noche previa se duerme un poquito menos, pero por la ansiedad. Ya llegando a esas instancias, ya te sacaste del nerviosismo, en principio, que tenés en los primeros partidos. Dar vuelta, pensar, eh, preocuparme, porque mañana voy a jugar el partido más importante de mi vida y no he dormido ni un segundo, ¿no? Y además ya sabía cuál era mi misión, era seguir hombre a hombre a Briegel, ¿no? Parecía algo que no estaba a mi alcance. ¿Está cagado para mañana? Sí, re cagado, ¿no? ¿Re cagado? Ah, la mierda. ¿Está cagado el hombre? La final del mundo, bueno, ya está cagado. La cagado, bueno, es normal, es normal, es un partido muy importante. ¿Se tenía fe de llegar al final? Sí, muchísima fe, porque siempre confié en mí, después confié en mis compañeros, en todos los que estamos aquí. A pesar de que no teníamos ni el 5% de apoyo en el país, nosotros vinimos muy solos. Y bueno, pero éramos un grupo de 30 tipos y yo pienso que todos nos teníamos muchísima fe para estar en el lugar donde estamos hoy. Bueno, es verdad, es verdad, no había mucho apoyo, pero sí, había mucha fe, que es lo importante. Los saludo, ¿eh? Suerte mañana, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. La noche anterior no pude dormir porque estaba acariciando lo máximo que había soñado durante muchos años siendo futbolista. Yo estaba solo y como a las 5 de la mañana, así, escucho un ruido en el pasillo de donde estábamos nosotros. Bueno, entonces me asomo y no veo a nadie. Y me pongo una zapatilla y salgo para afuera y estaba el negro Almirón, ¿no? Y le digo, negro, ¿qué hacés acá? Y me dice, tata, no puedo dormir, dice, no puedo dormir. Le digo, yo tampoco, no dormí, negro. Y por allá escuchamos una puerta y cuando quisimos otra puerta y estábamos todos, todos abajo de una planta. Era de madrugada, estaba amaneciendo y estábamos todos abajo de una planta con la ansiedad de que sea la hora del partido. No se puede saltar tan alto y tan fuerte si no la pariste para estar ahí. No se puede saltar tan alto y tan fuerte si no sabés lo que es ir a una escuela o hogar porque en tu casa no alcanza para comer. No se puede saltar tan alto y tan fuerte si no te bancaste los chancletazos de tu vieja por haberte escapado para ir a ver estudiantes. No se puede saltar tan alto y tan fuerte si no estuviste a las 5 y 20 de la mañana en una ruta para hacer dedo desde los ranchos a la plata para ir a entrenar cuando recién te está cambiando la voz. No se puede saltar tan alto y tan fuerte, no se puede si no sos el tata, el tipo que patea el mate que se supone fue a cebar y le grita al mundo un gol, su único gol en la selección. El tiro libre que se tiene que hacer por Chaga desde la punta derecha está Maradona, Brown, Batista, Ruggeri y Valdaro metidos en el área. También Enrique, 6 jugadores, viene al centro, Batista, gol, el pata, gol, argentino, Brown, grande pata, José Luis Brown, el que viene de ranchos, entra a carenciar entre los ranchos alemanes, mandó la pelota cruzada y José Luis Brown de cabeza ante el centro perfecto de Jorge Puchaga, convierte el primer gol de Argentina, el puño arriba de Argentina, buscando a Portobas el título de campeón del mundo, Argentina 1, Alemania 0. Víctor Hugo, ¿no? Fue el tipo que, viste que él dice, gol del hombre del pueblo más humilde, ranchos. Víctor Hugo le dijo al mundo de que en la Argentina hay un pueblo que se llama ranchos y es donde vivimos nosotros. Al gol con lo único que lo puedo comparar es con el nacimiento de mis hijos. Esto es el regalo que tengo de la final del 86. Es algo que me apareció hace unos 20 días en la articulación del brazo derecho, que me cuesta mucho, mucho mover el brazo. Estoy con tratamiento médico y espero poder encontrarle una solución a este problema, porque la verdad jamás me lo hubiese imaginado. O sea, por un lado me trae unos recuerdos hermosos, así haya sido un golpe, ¿no? Pero por otro lado me duele y ya hoy no estoy tan fuerte como en el 86. Ahora los golpes lo siento y mucho. Nunca tuve un problema de nada, de nada. Nunca, nunca, nunca. Ahora apareció. Me ocurrió algo apenas empezó el partido que se ha convertido para mí en una lección de vida, ¿no? Llevábamos tres minutos y me tuve que ir a pedir agua. Las famosas bolsitas. Tirame una bolsita, tirame una bolsita. Porque no me entraba el aire, no me entraba la respiración. Entonces, bueno, tomé agua, tomé agua. Pero claro, dije, vamos a ver, me quedan 88 sin descuento. Y dije, yo corro hasta que me desmayen. Cuando me desmayen, que me saquen y ya está. Total, es que no me voy ni a enterar, ¿no? Y ese partido me dio una referencia definitiva. Y es que cuando la cabeza quiere, el cuerpo te acompaña mucho más allá de lo que uno cree posible. Porque hubo dos o tres veces en el partido que sentí un escalofrío que empezó en la cabeza y que terminó en el pie. Y yo dije, ya está. Ya está. Me desmayo. Ya está. Llegó, ¿no? El momento. Y no, no. O sea, es tan grande el estímulo. Es tan fuerte esa sensación de que estoy jugando este partido, pero estoy jugando para toda la vida, ¿no? Este es un partido que va a durar para toda la vida. Y bueno, eso, insisto, que me ha servido para dar muchas conferencias sobre el poder de la mente, ¿no? Valdano, el filósofo jugador, sabe que puede creer en los imposibles. Porque Valdano, algún que otro imposible, vivió. Y mientras sale con pelota dominada del área argentina, en la que será la corrida más importante de su vida, se va a dar cuenta de que en el fútbol, y probablemente solo en el fútbol, el más débil puede contra el más fuerte. Como pudo él, enfrentar a la muerte de su padre a los cinco años. Como pudo destacarse en las inferiores de un Newells, siempre embotado de cracks. Como pudo con el temprano exilio en España, para jugar en el ignoto a la vez. Y como puede él, ahora mismo, ganándole el duelo al alemán Briegel. Y Pumpero que busca la pelota, que bárbara lo deshace a Brown, aunque tuvo que cabecear por atrás. Valdano que alcanza a sacar la edad de contra argentina. Y la lleva Jorge Valdano. Valdano que va a tocar, no lo pudo hacer, pero la doy igual Maradona. Maradona para Enrique, ahora Valdano, ahora Valdano, ahora. La tiene Enrique, Enrique para Valdano. Se va, se va, se va, se va Valdano. ¡Valdano, se va, se va! ¡Valdano, se va! Cuando iba corriendo detrás de esa pelota, yo siempre dije que él iba recitando la oración a la pelota. Entrá, por favor, porque esto me va a hacer más feliz el resto de mi vida. Y así, no por el hecho de meter el gol, sino por saber qué se siente cuando uno construye algo que es lo máximo que te puede ofrecer tu ámbito. O sea, un gol en una final de la Copa del Mundo. ¿Qué se sentirá metiendo un gol en una final de la Copa del Mundo? Hay episodios que superan al ser humano, por lo menos a mí, que no tenía una conciencia maradoniana. O sea, lo primero que se me pasó es, esto no me está pasando a mí. Esto no puede ser verdad. Es que no me cabía la alegría. No, no, no acababa de creérmela. Pero, ¿eh? Fue cierto. Fue cierto. Me opuse siempre, aún hoy, al excesivo protagonismo de los entrenadores. Este es un fútbol todavía, hoy quizá con más razón, se habla más de entrenadores que de... Los jugadores se hablan para ver cuál es su intimidad y cosas, este, un poco al margen. De los entrenadores se habla muy en serio y para mí sirven de muy poco. Esa obsesión también porque las cosas van a salir como lo practicamos. Otra cosa imposible. Uno de los primeros partidos que se jugó con él fue en Colombia, creo, un amistoso de preparación y qué sé. Este día año se tristé, un poco. Hay un córner para Colombia y viene un tipo que a veces es gol. Y entonces, mi lado se volvió loco. Pero no puede ser. No, no pueden hacer un gol en el área chica. No pueden hacer. Vamos a trabajar mucho sobre eso. No se puede trabajar. Te van a seguir haciendo goles. No podés reproducir cómo va a ser un córner. Son todos iguales los córneres, los que van a la área. Pero, tres años después, en una final del mundo, le hacen dos goles de cabeza en los últimos diez minutos en el área chica. Yo no tengo medalla. No la quise. La medalla de la final. Es porque digo, si no hacen goles después de tanto trabajo, si no hacen goles así con pelota detenida, no me la merezco. Años trabajando pelota parada y Alemania nos empataba justamente con dos córneres, dos toques de cabeza en el área que fueron mortales. Pero bueno, vos trabajabas todo, pero después jugás contra equipos de lo mejor. Y los alemanes, sobre todo en juego aéreo, eran tremendos porque eran todos grandotes. Es más viejo que el fútbol. Cuando uno la toca en el primer palo, no hay manera de sostener la marca. Y sí, nos teníamos chichones de cabecear, de entrenar ese tipo de situaciones. Y bueno, justo en la final, el fútbol se ríe de todas las previsiones, ¿no? El fútbol te espera en la esquina con un puñal y te lo clava cuando se le antoja, vamos. Claro, cuando me empatan el pateo de bronca, yo estaba en el palo en ese momento y el pateo sí quedó, quedó en la foto, quedó en la historia. Yo cuando voy con Diego, hacia la mitad de la cancha, Diego iba puteando por lo bajo, iba diciendo una cosa, iba diciendo la otra. Y yo le digo, bueno, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos por el tercero. Le digo algo así. Y bueno, ya te digo, los insultos de él eran más bien insultos al piso, pero muchas veces me ha pasado como jugador que en una misma situación te volvés loco y lo terminás perdiendo. Yo dije, mirá, vos, lo teníamos ganado y ahora tenemos que empezar de nuevo. Y Burruchaga, que no había hablado durante un mes, dijo, no, no, pero estamos bien, ¿no? ¿Vos, Diego, estás bien? Sí, sí, yo estoy bien. ¿Y vos? Yo, no, yo estoy bien. No, no, ganamos, ganamos. Pero con una seguridad de bar. En esa casa todos son burro, pero solo uno de los burro puede decir que fue a pintar las nuevas torres de iluminación del monumental que alumbrarán al gran capitán en la final del Mundial 78. Porque en la casa de los burro todos tenían que laburar desde chicos. En esa casa todos son burro, pero solo uno de los burro puede decir que mientras pintaba y pintaba, miraba a la cancha y soñaba y soñaba que hacía un gol en la final del Mundial. En esa casa todos son burro, pero solo uno de los burro puede decir que hizo un gol agónico y definitivo en una final de un Mundial y que esta vez el burro no lo estaba soñando y soñando, lo estaba gritando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento yo cuando miro hacia arriba fue un poco como lo dije en el momento y lo sigo diciendo, como decirle, mirá viejo, que vos no querías que yo juegue hacia el fútbol, mirá dónde estoy. Era agradecerle a Dios, era agradecerle a mi vieja, a mi familia, un poco, pero más que nada en esto, mi viejo no quería y mi vieja que hizo tanto porque era futbolera, como todos mis hermanos, y hasta que por ahí no le decía lo que sacaba, que por ahí no comíamos para que yo pudiese jugar y después era la felicidad de que estábamos cerca y esto es lo que finalmente con Jorge cuando venimos hacia mitad de cancha abrazado y mirábamos el reloj que marcaba 42 y pico, que Jorge me dice, ahora no se nos puede escapar, yo le digo, no, ni loco o algo así y nos mirábamos y lagrimiábamos los dos, ¿no? Yo digo que esas lágrimas de esa felicidad son las que te crea la dificultad de describir. En el correr del tiempo uno fue viendo historias tan fuertes como esta y también esto, yo en lo personal, a lo que nos costó a nosotros, porque si hubo un grupo, por ahí uno dice desde el conjunto de los deportes y sobre todo acá en Argentina que lo mataron, lo castigaron, que le hicieron la vida imposible por tratarse de Bilardo, por el antifútbol, por esto y por lo otro, fue el grupo y tuvimos que soportar un montón de tormentas, entonces por eso dije toda la vida que la justicia, la justicia nos llevó, nos llevó y en ese momento de intentar matarse a Trompada porque queríamos una cosa y queríamos otra y decir, bueno, vamos en busca del objetivo y por eso fuimos campeones del mundo. El sueño del pibe y sobre todo para nosotros, argentinos, que el sueño es que vos nacés en Argentina cuando nacés, al puesto de darte una mamadera te dan una pelota, así que el sueño nuestro es esto, jugar al fútbol y jugar un mundial y ganarlo. Yo en el mundo 68 salí a festejar con mis amigos por la calle en Santa Fe con la camioneta, con todos mis amigos del barrio Centenario y después en el 86 lo jugué yo que yo nunca podía imaginar, no podía pensar que podía haber jugado el mundial. Primero era un pibe y entrenaba para llegar a primera división. Después era no un pibe sino un joven 16 años y empecé a trabajar para jugar en la primera. ¿Me entendés? Y ya después quería ser titular en primera y una vez que sos titular en primera quise llegar a la selección y después una vez que estás en la selección querés jugar un mundial y cuando llegás a un mundial querés ser campeón. Uno empieza a jugar en el barrio en el potrero pensando ojalá que el día de mañana podés jugar al fútbol y cuando jugás al fútbol querés en un equipo querés jugar en primera y después querés salir campeón y soñar con el día de mañana jugar en la selección. Entonces nosotros somos agradecidos a la vida de que ese sueño que tuvo uno de chiquito de que tuvo eso de razón se nos pudo concretar y estar en un lugar de privilegio. ¿Entendés? Por eso te digo que hasta que el día que uno esté en este mundo va a estar con los pantalones costo puesto ¿entendés? Al margen de que podemos tener otra profesión pero siempre vamos a ser vamos a seguir siendo jugadores de fútbol. Si no hubiese sido jugador de fútbol ¿qué hubiese sido? Mira, nunca se me ocurrió yo quizás hubiera querido terminar los estudios pero bueno por el fútbol no pude y entonces esas cosas creo que nacen de uno yo desde chico empecé jugando tengo fotos de un año y medio dos años con la pelota y bueno se me dio eso y por suerte tuve la suerte de triunfar y de estar acá. Si lo hubiese sido jugador de fútbol hubiese sido un rocho bárbaro ¡Oh! Un rocho ¿Pienso que si no hubiera sido jugador de fútbol hubiera sido ciruja? La verdad no sé me hubiese gustado seguir ¿Studiaba? Estudié, estudié pero me hubiese gustado seguir a la facultad Si no hubiese llegado a ser jugador de fútbol ¿qué hubiese sido? Un atorrante un borracho de pueblo timbero Me hubiera gustado ser ingeniero en electrónica principalmente Seguimos con las preguntas esta otra si no si no si Lelo Si no fuera jugador ¿Qué? No sé quizás estaría trabajando en alguna clínica Sí Sí, no lógico Como todos nosotros no sé hubiese estudiado ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Eh Profesor de educación física Panadero Panadero Bueno Mi viejo fue es ferroviario y a mí me me gusta mucho ese ese trabajo en el cual yo cuando era pequeño le ayudaba mucho a mi padre en eso y me hubiese gustado mucho trabajar en eso Yo de chico trabajaba en pintaba autos o sea que hubiese trabajado ahí pintar pintar autos seguro Llegaron a México escondidos ahogados en críticas sin una sola ficha que apostara por ellos se pelearon lloraron insultaron cambiaron se unieron se unieron y al final de un camino de escombros construyeron una leyenda la del segundo título mundial para la Argentina el primero fuera del país el primero en democracia y son esos que están ahí ellos que podrían haber sido chapistas ferroviarios o borrachos de pueblo son los últimos campeones del mundo pero sobre todo son personas que nos hacen recordar que los héroes no son personas extraordinarias son personas comunes que hacen cosas extraordinarias como ganar un mundial la mayoría venimos de extractos sociales muy bajos la mayoría y tener esa posibilidad cada uno si querés cortar el destino o no sé estuvimos en el lugar justo nos dieron la posibilidad de poder lograr o consagrarnos la ilusión que tienen todos los chicos yo soy de Rafael Castillo el otro de Santa Fe de La Varilla donde sea y lo bueno es que nunca nos olvidamos de eso del vecino que jugamos con la pelota de goma en la calle de tierra y estar después en la final de un mundial y conseguirla lo tenés que olvidar de eso yo creo que ese grupo lo Diego de Fiorito entonces eso en el seno en el interior del grupo siempre lo tuvimos presente éramos equipos muy muy normales que de pronto se encontraron sintiéndose representantes de la patria futbolística llegando a la máxima instancia dando y recibiendo la mayor alegría de la vida es algo muy difícil de olvidar como todo lo que tiene que ver con la emoción también muy difícil de contar me gusta más personas normales que sigo algo extraordinario y no héroes como la palabra héroes por lo menos en deporte no la no la enfoco yo pero bueno nos pusieron héroes y héroes creo que fueron yo lo dije los chicos de la Malvinas que lucharon que murieron por una causa pero me gusta esto de que fuimos personas normales con capacidad para jugar al fútbol que un día nos juntaron nos potenciamos y chinfamos ahí me gustaría quedar con eso no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.